... Adelante Uy, disculpas No te lastimé, ¿no? No te lastimé No te lastimé No te lastimé No te lastimé Gracias. 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 ¿Cómo estás? Todo bien. Bien inventado. Buah, en realidad no están bien con estos mosquitos dando vueltas. Claro. Está mal. Pues ahí vino, pozo. Bueno. Ahí viene con usted. Te voy a decir, los gastos que hay es el imposible impuesto. ¿Qué? ¿Eh? No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Eh? De 10 mosquitos me pitan nueve. ¿Eh? De 10 mosquitos me pitan nueve. Sí. No hay nada. No hay nada. No, le dije que es por tipo de sangre. Vos podéis capaz de tener tipo de sangre 0 o negativo 0 o positivo para ese tipo de sangre. Mira, yo, por ejemplo, mira, acá lo que tengo. ¿Trae más? Mira, yo acá la que tengo. Acá también, en mi casa fue Acá también, en mi casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Alguna duda o consulta de los temas que venimos recorriendo? Vamos a comenzar con las ganancias de la segunda categoría Pero si tienen alguna duda puntual de temas anteriores Preguntas, porque siempre la pregunta de un compañero puede ser para todos Sí, sí El tema de arrendamiento es práctico Es un capitano de un campo que la vende a parte del incentivo que va a recibir el servicio Lo recibe durante el ejercicio que lo vende No, sí Pero lo vende al ejercicio siguiente Sí El práctico sería eso de que tengo un año Y el medio de un cierre Y es un contrato Bueno, por la parte de lo que es el importe fijo Es un contrato de arrendamiento Esos se llaman en realidad En la jerga, por decir así Se llaman los contratos canadienses Es decir, parece que el Canadá tenía en su origen Que son una mezcla Porque es un poco de aparcería y un poco de arrendamiento El productor tiene que pagar un importe fijo El arrendador recibe un importe como mínimo a ese fijo Que se le asegura que algo va a ganar Pero luego tiene un componente asociativo Si le va bien o si le va mal al productor Él recibe un porcentaje adicional Entonces lo que se busca ahí es que el dueño del campo Normalmente pasa cuando no se ponen de acuerdo Entonces yo quiero 100 Y el otro dice, no, 100 no te puedo pagar Porque si me va mal, ¿de dónde saco los 100 pesos? Bueno, vamos a hacer una cosa Te pago 80 y luego gano un porcentaje Por la parte fija es un contrato de arrendamiento A precio cierto y determinado Y devengaríamos en función del tiempo el monto del contrato Por la parte del porcentaje Digamos que estamos frente a la situación de la parcería Y aquí justo engancha con el tema que tenemos que ver hoy Porque ahí se discute si el contrato de la parcería De qué categoría es En principio no es de primera categoría Porque no es un arrendamiento de la especie Porque un arrendamiento de la especie sería Si el convenio dijera que recibe mil pesos Y tantos kilos por hectárea Si recibiera tantos kilos por hectárea En este caso sería un contrato siempre de arrendamiento Con un componente monetario Y un componente de la especie En cambio, si tiene un componente asociativo Es decir, que la suerte del dueño del campo Está atada a la suerte del arrendatario Que en realidad aquí es un aparcero tomador Por ese pedacito del negocio El otro pedacito es un arrendador y arrendatario Y por el pedacito del negocio porcentaje Es un aparcero dador y un aparcero tomador Ahí aparecen las dos teorías La que dice que es un contrato de regalía Que se reúne las características De un arrendamiento Que responde a la característica del artículo 47 Toda contraprestación en dinero o en especie Que se reciba por el uso y goce de un bien Y cuando habla de bien No distingue entre bienes muebles y bienes inmuebles En el artículo 47 Dice cualquier bien Siempre y cuando la contraprestación que se reciba Por la cesión de ese uso y goce Sea en función de una unidad de producción O una unidad de venta Entonces, si yo estoy recibiendo un porcentaje Esa definición de regalía Encajaría perfectamente en este contrato Y eso implicaría que es una ganancia de segunda categoría Por lo que, digamos, por lo menos sostiene Raimondi y Estaba Llam Si es una ganancia de segunda categoría Se va a aplicar las normas del artículo 18 Y no las normas del artículo 43 El artículo 43 habla de arrendamiento en especie Mientras que aquí estaríamos en una aparcería Si estamos en una aparcería que sería igual a una regalía Sacamos terminación, diríamos en la lotería Termina en el día Ahí nos va a ubicar Regalía igual a aparcería Quiere decir que es una ganancia de segunda categoría Y se va a liquidar por lo percibido Entonces, una renta que se liquida por lo percibido Va a ser en el momento en que se reciben los productos La recepción del producto Va a ser el movimiento de vinculación del año fiscal ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que cuando vimos año fiscal dijimos Toda renta tiene un momento de devengado y un momento de percibido? No es que uno tiene devengado solo o percibido solo Sino la diferencia es en cuál vamos a hacer hincapié A los efectos de en qué año fiscal nos vamos a declarar Esta renta del contrato de aparcería Sí, va a ser un devengado de todo el año Pero como no es un arrendamiento en especie Es una regalía Vamos a vincularlo al año fiscal donde recibamos el producto Si el producto se recibe acá será toda la ganancia de este año Si el producto se recibe acá será toda la ganancia del año siguiente Ahora la situación es ¿Qué pasa si acá se produce la venta? Debe tener eso el práctico, ¿no? Y ahí está la duda Entonces, si yo en el momento de la recepción Le atribuyo a ese año fiscal toda la renta ¿Qué situación tenemos con el resultado entre la venta y la recepción? Bien Si decimos que el 43 no se aplica Porque no es un arrendamiento en especie Este resultado no se aplicaría en el 43 Y quedaría discutir Bueno, ¿y cuál es la naturaleza de ese resultado? En principio, este resultado, digamos La única manera que queda alcanzado es Si reúne las características de periodicidad Permanencia de la fuente y su habilitación Porque no estaríamos vinculados con el artículo de arrendamiento en especie Si no las reúne Entonces diríamos que esa renta estaría fuera del ámbito Porque no se dedica a vender Serial ¿Es lo que se dedica a hacer contratos a parcería? O no Esto sería una discusión Entonces, si él viene haciendo contratos a parcería Recurrentemente todos los años Es probable que el fisco le venga a decir No, mire, eso no estará en el 43 Pero tiene las características de periodicidad Y entonces igual va a estar en el ámbito Pero ya no como una ganancia de No se sabe qué categoría Una ganancia no enumerada Por decir así en las categorías No sería de ninguna Porque no está en la ley En las categorías no está Sino que está porque es periódico En cambio, si no fuera periódica Porque dice La única vez que hizo esto Este resultado estaría fuera del ámbito ¿Por el hecho de tener un terreno No queda grabado? Por decir, puede poder hacerlo en algún momento Con la categoría de renta potencial Claro Lo que pasa es que Lo que es renta potencial Sería lo que cobró hasta acá Que es el uso del terreno En cambio, que particularmente ese año Recibió cereal y lo vendió El pedacito de la venta La fuente generadora ya no es el terreno Sino que vendió el cereal con una utilidad Cuando no se dedica a vender cereales Porque no es productor Entonces, es como si Imaginémonos que en vez de la regalía Alguien en un contrato Como decíamos, cobra un bien Para cobrarse un alquiler Si era por un honorario Nosotros sí tenemos una solución En el decreto reglamentario Que nos dice que si yo en vez de cobrar Por un alquiler Cobro por un trabajo de cuarta categoría Si lo vendo dentro de los dos años siguientes Eso está en el ámbito Indirectamente forma parte de las ganancias De cuarta categoría Pero aquí no sería aplicable El 114 decreto reglamentario Porque el origen de los fondos No es una renta de cuarta O sea que acá Ese no lo tenemos que aplicar Ese artículo Como no tenemos que aplicar el 114 Lo único que nos quedaría Es ir a las características de periodología Si él viene dedicado a hacer esto Como regalía Es muy probable que el pisco Le va a decir Mire, esta es una actividad habitual suya Usted alquila los campos a porcentaje Y este resultado de la venta Se le va a producir todos los años Bueno, ahí Digamos, no te podría decir Tajantemente que pasaría Pero si yo lo tomo como ese dato aislado Con un solo año Yo diría que esa ganancia está fuera del ámbito Porque no reúne las características de la habitualidad Lo que reúne la de la habitualidad potencial Es que si tengo que declarar En el momento de la percepción El total de la regalía Si digo que viene alquilándolo así Bajo esa modalidad En años sucesivos Es que todos los años Está vendiendo cereal Y entonces le daríamos Que por la venta El cereal También tiene tanta habitualidad Como por alquilar el campo A porcentaje No sé qué dice la solución El resultado por la venta ¿Qué tratamiento le da? ¿Qué pasa que le da el tratamiento O sea, menciona el artículo El tratamiento de la especie Pero en realidad Lo declara por el valor de la recepción No a la aceptación Claro Eso está correcto Eso está correcto Porque como decíamos Al ser una regalía Va por lo percibido Y no mira el valor al cierre El valor al cierre Solo lo va a mirar Si es un contrato Aquí lo fijo Si es un genuino arrendamiento En especie Ahí está la diferencia Pero digo ¿Qué hace con el resultado de la venta? No dice nada de la venta Si no pone nada Quiere decir que lo está tratando O sea, no la está sumando a la renta No, no Está tomando Este criterio De que no sería una renta habitual Porque claro Si está solo ese ejercicio Y no habla más nada No habría habitualidad No, lo que pasa es que habla Como si lo fuera a tratar Como arrendamiento En especie Y al final hace eso Claro, bueno No sé No le digo La cita al arrendamiento En especie Tendría que decir No es un arrendamiento En especie Porque no es un arrendamiento En la parte del porcentaje Si es un arrendamiento Por la parte que recibe En plata Pero no es en especie Porque está recibiendo dinero Es un arrendamiento común Que se devenga En función del tiempo Contamos los meses Y decimos Cuántos meses hay en este año Y cuánto este otro Y nada más Por la parte De lo que recibe En dinero Sí, en realidad La atribución al año fiscal Recuerda que habíamos dicho Que el artículo 43 De arrendamiento En especie En realidad Lo que está estableciendo Es la base imponible Del impuesto Es decir No está diciendo Cuándo se devenga O cuándo se declara Sino que el cuándo Lo circunscribimos Al artículo 18 Lo que hace el artículo 43 Es decir Yo acá recibí Una bolsa así Llena de granitos Entonces ¿Cómo le pongo precio A esos granitos? Granitos Papas Zanahoria Lo que me den En el contrato Arrendamiento De la empresa Entonces Lo que dice es Lo que yo voy Recibiendo Lo evalúo Al precio al cierre Si no lo vendí O lo evalúo Al precio de venta Si lo vendí En el ejercicio O sea que Es para saber Esto que es una cosa Que no tiene De falta el signo peso Lo vamos a multiplicar Por un precio El artículo 43 Busca la solución De cómo hacemos Este producto Para llegar a un importe En peso Y ahí llegar al impuesto Entonces me dice Que el valor De los productos recibidos Si no lo vendí Lo evalúe Al precio al cierre Lo que decíamos El otro día Cuando hablábamos De la primera categoría Que en realidad Si lo recibí O no lo recibí Es indiferente ¿Por qué? Porque supongamos Que yo en otro caso Lo recibo acá Y acá ya no estamos En la parcería Sino que estamos En el arrendamiento Tengo el cierre Y acá la recepción En realidad Yo sé los kilos Que voy a recibir Porque el contrato Me dice Vos me tenés que dar Supongamos En la soja Si les cuento Un caso práctico Normalmente la soja Son mil kilos de soja Por hectárea En un arrendamiento Pico Bien Entonces Yo tengo que recibir Tengo 50 hectáreas 50 mil kilos de soja Que los reciba acá O los reciba acá En realidad A los efectos Del impuesto Como yo lo voy a Distribuir Si acá hay 7 meses Y acá hay 5 Que es lo que normalmente Ocurre en un contrato De soja Que empieza el 1 de julio Y termina el 31 de mayo O el 30 de junio A veces Bueno 7 meses acá 5 meses acá Voy a prorratear Por los 50 mil kilos De soja Entonces No me interesa Si los 50 mil Los recibí acá O los recibí acá Yo voy a prorratear Dividido 12 por 7 Dividido 12 por 5 La ley habla De que el valor De los productos Recibidos Se valorará El precio Al cierre Pero si no los recibo Como yo tengo Que aplicar El 18 Que me dice Que desparrame En función del tiempo Que atribuya Al año fiscal En función del tiempo Los reciba antes O los reciba después Yo los voy a La ganancia Que voy a declarar Es siempre la misma La única diferencia Que hay Si los recibo acá Que si los vendo Porque si no los recibo Generalmente No los puedo vender Salvo que los venda Por anticipado Digamos Sin recibir Acá Cuando los recibo Tengo la chance De aplicar Precio de venta Si acá se produce La venda Pero Si no los recibo acá Seguro que acá Nunca voy a poder venderlos Entonces siempre Yo voy a hacer 50.000 kilos Por el precio Al cierre En el primer año Ese sería El ejercicio 1 50.000 kilos Por el precio Al cierre Dividido 12 Por la cantidad De meses Del año fiscal Supongamos Que reciban 30 y 20 Reciba 50 en el primero 50 en el uno Siempre resultaba el mismo Porque yo tengo que atribuir En función del tiempo Así que Me da lo mismo Que lo reciba En cuota Es cierto La ley Cuando lo escribe Dice El valor de los productos Recibidos No dice Del vengado Se multiplicará Por el precio Al cierre El que está pactado Se le encanta La actividad Sí Importa Siempre sobre el total Porque en realidad La fecha de pactar Eso Si no estamos En la parcería No estamos en arrendamiento Es la fecha De percepción Porque si yo le tengo Que entregar El cereal En dos cuotas Así Es como cuando yo Vendo algo Y dice Mira Pagamelo en dos cuotas Porque es La fecha En la que la persona Va a recibir La contraprestación Es decir Que Yo te doy el campo El primero de julio Ya te podés meter Con la máquina Hacer lo que quieras El 31 de mayo Te tenés que ir Y el primero de julio No te quiero ver Eso no importa Cómo yo reciba El cereal Ese es el de vengado Después te lo dejo pagar Me tenés que entregar Todo el cereal acá Todo acá Mitad Mitad Ese es el percibido ¿Cómo se va a percibir? Que lo debo ignorar Si estoy en un arrendamiento En especie Y lo debo considerar Si estoy en una parcería Si recibí No No vendí Pero ya tenía Un precio O sea ya tenía Pasada la venta Al cierre ¿Lo evalúo Al precio de venta O Al de continuación Al cierre Si yo tenía Pactada la venta Es como que lo vendí Claro Porque pactada la venta Es que hice una venta Pero nada más Que me queda pendiente La entrega Eso sería Sí Eso inclusive En el campo Ocurre Lo que se llaman Los contratos Anticipados Claro Entonces ¿Qué ocurre? Si yo ya lo vendí Ocurrió la situación Digamos De que Se ha vendido el producto Porque lo que quiere La norma ¿Cuál es? Es Es Claréme lo que usted ganó Lo que usted ganó Es lo que usted le sacó Al campo Lo que usted le sacó Al campo Es lo que usted vendió Pero ¿Qué pasa? Si en el año Todavía usted no sabe Lo que le va a sacar Al campo Porque no lo vendió En el primer año Toma el precio del cierre Total En el año En que ocurra la venta Lo va a ajustar Entonces Si Pacté la venta En este primer año Capaz que por ejemplo Pacté la venta De la mitad Bueno Por la parte de esa venta Que pacté la mitad Lo voy a poner Al precio de venta Por la parte Que no pacté la venta O sea No sé cuánto Me va a terminar Resultando mi negocio Lo evaluaré Al precio al cierre Bueno Y la pregunta De la compañera Que seguramente Siempre viene bien Para aclarar Está disparando ya Una de las rentas De la segunda categoría Que establece Que Los contratos De regalía Entonces Estas rentas De la segunda categoría Están enumeradas En el artículo 45 De la ley Y aquí otra vez Nos volvemos a meter En la lupa De partiendo De la ganancia bruta Para llegar A la ganancia neta Subjeto impuesto Hoy vamos a amplificar Y vamos a la renta De la segunda categoría Que está enumerada En ese artículo 45 Y ahí el artículo 45 Comienza diciendo Lo mismo En su encabezamiento Que en tanto No corresponde incluir El artículo 49 Serán rentas De esta categoría Las siguientes O sea que Las ganancias Del artículo 45 Serán de segunda categoría Siempre y cuando Y que las perciban No sea un sujeto empresa Si es un sujeto empresa Van a ser una renta De tercera categoría Bien Y ahí En general Son rentas Que vienen De la producción De capital Mobiliario Es decir No son rentas En las que interviene El trabajo Son rentas En general Que la fuente Productora Es el capital Y lo que hay que hacer Para obtener la renta Es combinada Como factor De la producción Que contribuye A la generación De la renta Es el capital Y ahí van a encontrar En el artículo 45 A ver Quién lo lee Fíjense ahí Que es muy amplio Porque con esa última frase Cualquiera sea Su denominación O forma de pago Cualquier capital Que esté produciendo algo Sería una renta De segunda categoría Es decir Que casi con el inciso A Nos arreglaríamos No haría falta Todos los demás incisos Porque en definitiva El A Está definiendo Una caracterización Muy genérica De cualquier capital Que yo coloco Y que esa maquinita De algo más Entonces en vez de 10 Al final de ese periodo Tenga 11 Eso ya implicaría Que estamos en una renta De segunda categoría Ahí en general En estas rentas De segunda categoría Estaríamos Vinculándolo Como habla De toda la generación De un capital Guarda íntima relación Con el artículo 48 Que es casi como Una aclaración Del artículo 41 A 45 A Porque ¿Qué dice el artículo 48? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Cuando no se determina En forma expresa El tipo de interés De los proyectos De los impuestos Se presiden Hago prueba al contrario Que toda deuda Sea esta la consecuencia De un préstamo De venta de inmuebles Etcétera Se venga Un tipo de interés No menor al fijado Por el Banco Nación De la Argentina Para descuentos comerciales Excepto El que corresponda A deudas Con la coerción legal Pactada o fijada Judicialmente En cuanto a caso Serán replicaciones Que resulten Corrientes en plaza Para este tipo De operaciones De acuerdo Con lo que se maneja La reglamentación Bien Y ahí en la reglamentación Vamos a irnos Al 67 Del decreto reglamentario Porque justamente El artículo 48 Habilita A que la reglamentación Termine de cerrar Este artículo ¿Por qué? Porque hay intereses Que tienen cláusula de O Y a ver Otra Que lo lea El 67 Hay que parar un segundito Es decir Este primer párrafo Lo que dice es Cuando no se conozca El interés Se aplicará El del banco De la nación argentina Es lo que dice El primer párrafo ¿Cuál? Porque el banco Todos los días Abre y dice Mira la tasa de interés Es esta La tasa de interés Es esta Bien Si es un préstamo A 180 días Voy a buscar La tasa Del día final La voy cambiando Los 180 días Dice que la fecha La tasa Que vamos a elegir Es de la fecha De realización De la operación Cuando se celebre El contrato de mutuo O préstamo O la operación Que genere un interés Bien Y ahora Todo el problema De los que tienen Actualización Seguir En los casos De la deuda Con actualización legal Ha estado fijada Subicialmente Si la federación Con interés Con el interés En plaza El establecido Por el banco De secretario De la ciudad Anónima Para operación De préstamos Suspectos Actual Para ajustes Pasados En el índice De conflicción A nivel general Huminizado Por el Ingeniería Dependiente De la Secretaría De la Comeración Económica Presionada En el Ministerio De Economía Y ahora Interes En el sentido Bien Esta realidad La dependencia Cada gobierno Viene Saca una Pone dos Bueno En principio Sería La tasa Que cobra El banco Hipotecario Que es el banco Que usted Por la vista La propaganda Que tiene el Hugo Este es el banco Hipotecario Para ser privatizó Antes era un banco Oficial Un banco privado Habla de Banco Hipotecario De Sociedad Anónima Y dice luego Que basada En el índice De la construcción Del INDEP O sea que Dentro del INDEP Que tiene el índice De precios mayoristas El índice De precios De ajuste Porque Que pasa Como el capital Se va ajustando En base a un índice Normalmente Un crédito Con cláusula De ajuste Dice Te voy a cobrar El índice Pongamos que yo Pido un millón De pesos Ese millón De pesos El capital Se va a ajustar Por un índice Por ejemplo El índice De la construcción U otro Pero además Va a tener un interés Sobre capital actualizado Ese interés Sobre capital actualizado Es el que se va A considerar Para cualquier préstamo Que no sea Uno otorgado Por el banco Hipotecario Sino donde se pacta Una actualización Pero el interés Está como escondido Dentro de la operación Bien Y luego dice ¿Cómo se aplicará Esta presunción? Recuerden ustedes Aquí tenemos Otro caso Donde nos apartamos Del criterio De base cierta Para pasar A base presunta ¿Eh? Cuando viene La pregunta esta Que algunas veces Ha venido ahí En el En la teoría O en la práctica Criterio en general En la teoría Cuando la ley Deja de aplicar El criterio De base cierta Que vimos Los artículos 6 a 13 En la parte de fuente Todo lo que tiene que ver Con el ejercicio Del exterior Aquí tenemos Otra presunción ¿Eh? Y esta presunción El último parco Dice que En el caso De venta de inmuebles ¿No es cierto? Se da De aplicación Cuando el interés Sea inferior Al primero Párrafo De dicha norma ¿Eso qué quiere decir? Si en vez de no tener interés Tiene un interés Inferior Al del Banco De la Nación Argentina Para descuento De documentos En ese caso También se va a aplicar La norma Entonces El artículo 45 Inciso A Tiene su complemento En el artículo 48 El artículo 45 Inciso A Se va a aplicar Solo Exclusivamente Cuando tenga El interés pactado Acá hay Si quieren pasar acá Cuando tenga El interés pactado Se va a aplicar El 45A Solo Ahora Cuando la operación Sea una financiación En la que no esté El interés pactado Se va a aplicar El artículo 48 ¿No es cierto? De interés expreso Esto quiere decir Que La deuda O capital Fuente Nos vamos a encontrar Que va a haber Una operación De origen Más una financiación Esta operación De origen Puede ser cualquiera Es decir Puede ser La venta De un inmueble La venta De un inmueble Una prestación O locación De servicios Ya casi hablando Como si estuviéramos Leyendo La ley de IVA O puede ser Directamente Un mutuo O préstamo Un mutuo De dinero Esa operación De origen Va a tener Un tratamiento Impositivo En la ley De impuestos A las ganancias De acuerdo A la naturaleza De esa operación Pero resulta Que esa operación Tiene como componente Una financiación Es decir Que en la cláusula De la forma De pago Dice que se va a pagar En forma diferida En una O n cuotas No importa Entonces tenemos Dos situaciones Que distinguir Por un lado La venta De estos Viene la operación De origen Más la financiación La operación De origen Va a haber Digamos Un capital Fuente Distinto De la financiación En el caso Por ejemplo De la venta De un inmueble Si normalmente La venta De un inmueble No se dedica A hacerlo Con la habitualidad Esa operación Va a estar Fuera del ámbito Si se trata La venta De una cosa Mueble Tendremos que mirar Si es amortizable O no es amortizable Si es amortizable Se estará alcanzado Por el impuesto Si no es amortizable Como por ejemplo Se iría viendo El lavarropa De mi casa Se la entrego En parte de pago Uno nuevo O lo que sea No lo voy a hacer Porque desde el mercado No lo voy a hacer En mi casa El agujero El lavarropa Así que Lo voy a dejar ahí Pero Va a estar Si es amortizable En el ámbito Si no es amortizable Va a estar fuera del ámbito Ahora Supongamos que yo voy a vender Cualquiera Si es una prestación O locación de servicio Normalmente También Si la hago en forma habitual Va a estar en el ámbito Si es algo accidental Que hice algo Que no tiene que ver Por ejemplo Con mi profesión de contador O que no está En el criterio De habilitación Eso estará fuera del ámbito Porque no lo hago Con periodicidad Bien Si es un contrato De mutuo dinero Donde digo Que yo le voy a Prestar un dinero Bueno En principio Estaría en el 45A Porque eso El uso del tiempo Tiene una periodicidad O sea que el origen Puede ser distinto Y cualquiera sea el origen Lo vamos a tratar Como si fuera una operación Al contado Y veremos Si está en el ámbito O no Pero luego La financiación Aquí El capital fuente Es la cuenta a cobrar Y entonces En realidad Lo que quiere Este artículo 48 El motivo Que persigue Es Que alguien No quiera disfrazar Cuando se trata Por ejemplo De la venta De un inmueble Como podría ser La casa habitación O un inmueble Que no está afectado A producir ganancias Que está bien explotado Que yo no quiera disfrazar Dentro de una operación Que está fuera del ámbito Una operación Que está en el ámbito Que está en el 45A Que es Como yo le vendí En cuotas Seguramente Ahí se presupone En lo que hace La presunción Del artículo 48 Que en esas cuotas Hay un interés escondido En dólares Yo le vendo la casa Supongamos La casa vale 100.000 dólares Bien 100.000 dólares Hoy a 15.70 1.570.000 pesos Bueno Dame la plata Al contado Listo Ahora te digo No, mira Te vendo la casa En vez de 1.570.000 En 1.900.000 En 10 cuotas De 190.000 cada uno Yo digo Que estoy vendiendo Una casa En 10 cuotas De 190.000 cada una Para esconder En realidad Otro capital fuente Que está incluido ahí Que son los intereses Por la financiación Y que nadie Le va a vender La casa Al mismo precio Que al contado Esa es la presunción Que tiene la ley Que ninguno Le va a decir Que no Vamos a exagerarlo A 5 años Al mismo precio Que si me da toda la plata En la mano Hoy Ahí lo que hay Es otro capital fuente Que es la cuenta Que está encognido En una operación Originaria Que esa operación Originaria Tendrá el tratamiento Impositivo Que le corresponda O está en el ámbito O está fuera del ámbito Pero lo que no quiere Básicamente Perseguir Es cuando la operación Está fuera del ámbito Ahora ¿Qué ocurre? Si la operación Está en el ámbito Digamos que ahí Se desdibuja La idea Del escondite O el propósito Que el legislador Tiene Porque si yo vendo Un bien mueble amortizable Y ese bien mueble amortizable Ya está grabado Y lo vendo A 100.000 al contado Pero en realidad Ahí adentro Está escondido Y lo vendo En 10 cuotas De 12.000 O sea que lo vendo En 120.000 20.000 pesos más caros Bueno Lo único que pasaría Es que 120.000 menos el costo Daría un resultado Que está grabado Con el impuesto Y si no Va a estar grabado 100.000 menos el costo Y los 20.000 van a estar grabados Como intereses implícitos O sea que ahí no gano nada Por decir así El ámbito va a estar Con 120.000 menos el costo De una manera u otra Lo cierto es que Este artículo 48 Me dice Que segregue Que separe Las fuentes generadoras Del rédito Que los intereses Sean una renta De segunda categoría Para la persona física Si estamos frente a una tercera Todo va a estar en la tercera Y que el resultado De la venta Del bien vuelo amortizable Lo tome a su precio De contado Y separe Los intereses implícitos Entonces Esos intereses Presuntos Que van a estar acá En la financiación Los traeré Al valor A la fecha De realización De la operación Que es lo que dice El decreto reglamentario Que leíamos recién Y acá está La fecha De pago De la cuota Entonces Si esta fecha Acá decíamos Que era 120.000 A pagar A 90 días Yo lo traeré Acá Y diré Digamos 120.000 Dividido por 1 Más i A la n Famosa De matemática financiera De valor actual Y si esto da 100.000 Voy a considerar 100.000 El precio de venta De contado Y 20.000 Van a ser Los intereses De segunda categoría Intereses implícitos Del artículo 41 Está claro Ese es el propósito Que persigue la norma Es decir Tratar de que Esa renta Que parecía Que estaba Fuera del ámbito Porque correspondía A una operación De venta de inmuebles No afectada Porque no hay periodicidad Entonces Si esta operación Se trata De una operación Que no sea La venta de inmuebles Admite Prueba en contrario Es decir El contribuyente Puede argumentar Que eso no No está Supongamos Que se yo Yo puedo decir Que es algo Que es una venta Que le hice un familiar Que lo quise ayudar Y que le di la financiación Porque la operación En el vendedor Es el El padre Y el comprador Es el hijo Y no le voy a cobrar Intereses a mí Pero lo cierto Es que ahí Podríamos argumentar Bueno La prueba Tendrá que ser Del contribuyente Que diga Supongamos Que vendió la casa Y que recibió Una oferta Y tiene guardada La oferta Del tercero De ese precio Y le dijo No te animás Mirá Me pagan 120 mil Ya en la mano Yo te aguanto Y te lo hacemos A 5 años Al mismo precio Eso lo va a poder hacer Siempre y cuando Se trate De un bien Mueble Que le venda El auto Al hijo Si le vende Un inmueble Por más que Pueda demostrar Que yo le iba a vender A ese precio Del contado Y que tenía Una oferta Concreta Por escrito Etcétera A través de un inmobiliario Que el inmueble Se vendía Al contado A el mismo precio Que el financiado Ahí la presunción Se transforma En lo que llamamos Una ficción jurídica Es decir Es una presunción Que lo admite Contrario Y esa mentira Jurídicamente es una verdad Por eso dice una ficción Porque la verdad Es que yo no le cobré Ningún interés A mi hijo Pero tengo que declarar Y segregar ¿A la qué tasa? A la tasa de descuento Del Banco de la Nación Argentina ¿A qué fecha? A la fecha de realización De la operación Que me dice el artículo En el artículo 77 ¿A la tasa de descuento? ¿A la tasa de descuento de documento? ¿A la tasa de descuento de documento? ¿A la tasa de descuento de no? ¿A la tasa de descuento de지가? Pero se lo tendrían que dar como dato, porque esa tasa va a cambiar y no sabemos si va a venir en el práctico el año 14, el 15 o el 24. La tasa va a cambiar. Lo que sí es, si el práctico le da varias tasas de distintos pedidos, la que vale es la fecha de realización de la operación. Y si se trata de una operación de venta de inmuebles, recuerde lo que dice la ley, cuando habla del concepto de la generación, dice que en el caso de un inmueble, nosotros podemos tener acá, en la venta de un inmueble, estamos repasando acá un poco el objeto, acá tenemos un anticipo, acá tenemos el anticipo y el boleto de compra-venta, acá tenemos la posesión y acá tenemos la escrituración y suponemos que acá tenemos una cuota de financiación. En este caso, cuando se trata de la venta de inmuebles, la fecha de posesión más boleto, cuando se configuren esos dos, o escrituración, lo anterior, es la fecha de enajenación. O sea que la fecha de realización en realidad de la operación tendría que ser la fecha de la posesión, que es cuando el inmueble se vendió. La tasa del Banco de la Comisión Argentina, aquí, a la fecha de posesión. Por supuesto que la posesión también tiene que tener el boleto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Supongamos que alguien está viviendo en la casa, porque alquilaba, y le hace una oferta y le quiere comprar la casa. Bueno, la posesión, o sea, tenía la tenencia como locatario. Para que tenga la posesión tiene que tener un boleto que dice, mire, ya no soy más inquilino, soy dueño ahora. Como está esto instalado, no me tengo que ni mudar, pero necesito ese boleto de compra-venta. Tienen que ver los dos componentes, verificarse, para que ahí ocurra el acto jurídico enajenación para el rey. ¿Para qué ley? Para la ley positiva, autonomía de derechos tributarios. Para la ley de fondo, si no hay escrituración, el dueño sigue siendo el anterior. La transmisión de inmuebles es un acto que se lo reputa como solemne. Es decir, solo hay un nuevo dueño, si pasamos por la escribanía, o en una sucesión o algo así, un caso extraño que no vaya en la transacción, normalmente pasamos por la escribanía, y ahí dejó de ser el inmueble del señor A para ser del señor B. Cuando se registra en el registro de la propiedad, el inmueble a nombre del nuevo dueño. Pero a los efectos impositivos, será la posesión más boleto de compra-venta, la que configura desde lo económico y desde lo tributario el concepto de enajenación. Y a esa fecha, calcularía. Si se trata entonces de una operación que está con intereses pactados, deberemos comparar en los inmuebles el del Banco de la Nación Argentina. Si tiene intereses pactados inferiores, no vamos a tomar el del Banco de la Nación Argentina si podemos demostrar que esos son los intereses que le hemos cobrado. Es decir, para las operaciones que no sean ventas de inmuebles, un interés explícito inferior al del Banco de la Nación Argentina sería admisible. Tendremos que demostrar que ese interés es un interés realmente que le cobramos. Claro, no es fácil de demostrarlo porque normalmente cuando uno hace la operación, supongamos que dice, bueno, le voy a vender esto a un conocido, le voy a cobrar un interés barato, por decir así, inferior al del Banco de la Nación Argentina, ¿cómo demuestro yo cuál es el valor de contado? Bueno, si es un bien que yo tengo un valor demarcado, puedo hacerlo. Si no, me va a resultar un poco difícil demostrarlo. La carga de la demostración sería del contribuyente y él tendría que hacerse de algún elemento probatorio de que el precio de contado de ese bien a esa fecha era tal y que lo que le cobró como interés, supongamos que decíamos el 1% anual de una tasa barata, es lo que corresponde realmente a la operación porque el precio de contado era 120.000 y yo le cobré 121.200 en el año. Bien, entonces si nos encontramos frente a una deuda que tiene un interés y además una cláusula de ajuste, supongamos que dice, 100.000 pesos ajustados por el costo de la construcción y no tiene ningún interés. Bueno, lo que yo voy a tener es que ir a buscar esa tasa para créditos con cláusula de ajuste del Banco Hipotecario y traer y desagregar del capital actualizado el interés. Normalmente, supongamos, si yo tengo una tasa que el Banco de Nación dice que es 2% mensual, un interés de estos créditos hipotecarios puede andar entre el 4 y el 12 anual. 4 a 12 anual. Y acá yo tengo el 2 mensual, o sea que tengo el 20 y pico anual. Entonces, si el crédito tiene un mecanismo de actualización, el interés que voy a desagregar es el interés de esa tasa del Banco Hipotecario como tasa presunta que tiene la operación, más allá de la tasa que haya pactado o que no haya pactado en ninguna tasa. Siempre teniendo en cuenta que si es un inmueble, no admite pruebas con cláusula. Bien, esto es esto desde el artículo 45 con su complemento del artículo 48. Y aquí también aparece otra situación que es muy normal en el préstamo, es que el dueño del préstamo siempre tiene en general una posición dominante en este modelo de capitalismo financiero, cada vez más financiero, y menos capitalismo real, es decir, aquel capitalismo de la máquina de vapor que buscaba como objetivo la producción masiva industrial y la llegada de cosas que viene al conjunto de la población, hoy se ha transformado en el capitalismo de los instrumentos financieros, en el capitalismo de la realidad virtual, en el capitalismo de alguien que no tiene nada, solo una red, como el señor de Alibaba que está visitando a la Argentina y que tiene la fortuna de miles de millones de dólares y así son las transacciones que se hacen en Asia a través de este mecanismo, nos encontramos frente a esta situación donde aparecen cada vez más ganancias de segunda categoría, es decir, aparece más en el capitalismo financiero. Y en general esa posición dominante hace que normalmente cuando las legislaciones quieren imponer en los mutuos a la renta financiera un impuesto, uno lo escucha en general a los candidatos de la oposición, que a poco llegan al gobierno no lo hacen, todos dijeron alguna vez mientras era la oposición que le iban a cobrar impuestos a la renta financiera. Y cobrar impuestos a la renta financiera el primer problema que tenemos es que el principal deuda que anda pidiendo plata es el propio gobierno, o sea que se empieza a cobrar impuestos a sí mismo. ¿Por qué se empieza a cobrar impuestos a sí mismo? Porque aparece un fenómeno económico que es este de la oposición dominante y es la traslación del impuesto. El acreedor dice ah, vos me querés cobrar impuestos, bueno, no, en vez del 10% de interés ahora es el 15%. Eh, ¿cómo el 15%? Y sí, si tengo que pagar los impuestos que me puso tu gobierno. No, 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 no te lo presto. Voy con el capitalismo, voy con una computadora gira, presto plata en Singapur, presto plata en Ucrania, presto plata en Ucrania, porque esto es un bien fugible de rápida movilidad. Entonces, en ese sentido, digamos, aparece la situación. Lo que se llama el que el acreedor quiere trasladarle el impuesto al deudor. Y eso es un mecanismo que se llama el Grossing Up o Acrescentamiento. El Grossing Up o Acrescentamiento implica que la carga tributaria de un impuesto es recargada en el precio de la renta bruta por parte del acreedor para que le salga más caro al deudor. Entonces, si mi taso del impuesto es el 35% y yo quiero saber la renta bruta del acreedor, eso va a ser la renta neta dividido 1 menos la tasa del impuesto. Vamos a ponerlo por ahora como es el impuesto por el anterior. 1 menos I si I es igual al 45% o 1 menos T o por el esta, la mejor si T es el 35% la renta bruta va a ser si yo quiero de esos intereses supongamos que le iba a cobrar 100.000 pesos de intereses netos los intereses brutos como ganancia de segunda categoría va a ser 100.000 dividido 065 ¿Por qué se procede? Claro, el grossing up es el acrecentamiento este concepto del grossing up lo hizo famoso un jugador de fútbol que se llamaba Canigia que jugaba en la selección argentina y que había hecho un contrato con el club Ocayulia en ese contrato él cobraba 20.000 dólares por partido ¿qué pasó? el presidente de Boca cuando hace el contrato dice, este es un vago que se lesiona que siempre tiene cuenta le daban una cosa 20 lucas verdes por 90 minutos de trabajo malo entrenamiento entra a la cancha 20.000 dólares por partido bien pero ¿qué pusieron ahí en el contrato de Canigia? parece que lo estaba muy claro de 20.000 libre de impuestos 20.000 dólares en la mano no decía libre de impuestos decía medio en la mano y entonces se discutía si eran los impuestos que estaban a cargo de Boca de Canigia y se generó un conflicto es decir, apareció una cláusula de grossing up que él quería 20.000 y todos los impuestos que hubiera que pagar por la renta que él obtenía que era una renta de cuarta categoría del trabajo personal iban a ser soportados por el club bien entonces la renta que iba a tener que declarar Canigia de cuarta categoría es la que viene de esta fórmula acá hubiera dicho 20.000 dólares y la tasa del impuesto que él tiene que pagar lo que pasa es que encima la tasa era complicada porque como era una persona del país ya estaba jugando en el país como era un beneficio del exterior la tasa era la del artículo 90 entonces acá no tengo en T una sola tasa tenía que ver cuánto ganaba para ver cuánto le tocaba de pagar el impuesto según en la escala en que se encontrara lo cierto es que el impuesto que le tenía que pagar ese impuesto es el que va a jugar acá porque esto quiere decir que la renta no es 135.000 porque es ¿qué monto de renta que he descontado el impuesto me dé que él se queda limpio 100.000 pesos de renta neta? si quieren dar la cuenta cuánto da esto digamos si fuera un beneficio del exterior que normalmente son los que los que se cobran esas imprudentes yo le presto la plata en cualquier lugar del mundo si usted en la Argentina quiere un impuesto a los intereses yo te lo recargo si no, no le presto la plata bien esta renta en el ciento cuarenta y cinco creo que dice que para las operaciones que son la financiación del exterior dice que el grossilab no se va a liquidar y no se va a aplicar esta forma la plata y no se va a aplicar y no se va a aplicar ¿cómo? ¿cómo? ah sí, acá está el ciento cuarenta y cinco en el último párrafo por un lado dice que el ciento cuarenta y cinco en el primer párrafo ya lo habíamos estudiado ¿se acuerdan? que dijimos que los intereses los afritorios eran deducibles y los punitorios eran no deducibles por verdades fiscales porque no se permitía la deducción como premio al que se portó mal con el fisco este ya lo habíamos analizado como un concepto no admitido como deducción si los intereses de prórroga de una moratoria etcétera pero no los intereses punitorios cuando el fisco nos inicia un juicio de ejecución este segundo párrafo establece lo que primero les decía que cuando el pago del impuesto se encuentre el cargo de un tercero la ganancia se acrecentará en el importe abonado por aquel sin perjuicio de que el beneficiario considere dicho pago como un ingreso a cuenta del impuesto definitivo anual desde ya acá yo voy a considerar como renta si hacen esta cuenta no sé cuánto da ¿hicieron o no? a ver cuánto da esta es la renta bruta y el impuesto que me quitaron lo voy a descontar de esa renta si es del exterior será una renta de pago único definitivo y si es del país le sumará la demás renta a todas las reducciones y ese impuesto lo va a poder recortar pero luego dice lo dispuesto en el párrafo anterior en cuanto al acrecentamiento de la ganancia no será de aplicación para los intereses de financiación del exterior destinadas a la industria las exportaciones extractivas y la de producción climática bueno aquí se está ayudando al beneficiario del exterior es decir el beneficiario del exterior no va a tener que acrecentar la renta pensando en que él tiene una posición dominante y se entiende que eso oye como resulta que si el que presta en el país está acá es este el usurero amigo de acá a la vuelta sí le voy a cobrar el grosinato pero al del exterior el usurero del exterior no así funciona se supone que eso pretende ayudar al deudor que al no tener que calcularse ese grosinato le va a salir más barato el préstamo ese se supone que es el sentido de la norma en la frágica no sé decirlo así por esta posición dominante que en general tiene el acreedor pero tal vez sea cierto eso que la tasa de interés que se logra en el préstamo luego si yo el grosinato no se lo recargo me va a salir más barato el préstamo entonces en ese caso cuando se trata de financiación del exterior el grosinato no se va a aplicar eso que quiere decir que de la renta limpia se va a calcular directamente la retención y no se va a acrecentar para calcular el monto que le corresponde al acreedor como ganancia de segunda categoría bien si seguimos entonces con los demás incisos del artículo 45 a ver quién lee el inciso B vamos son dos líneas los beneficios de la alocación de cosas muebles y los mereces las legalías y los beneficios superior bien entonces fíjense la alocación de inmuebles de primera y la alocación de bienes muebles de segunda categoría ¿está claro? recuerden que dijimos que esto es así salvo que se trate de bienes muebles creo que una vez apareció esa pregunta por algún lado que se trate de bienes muebles que sean accesorios al inmueble porque eso lo vimos que en el artículo 41 si yo alquilaba el departamento amueblado ahí no teníamos rentas de primera y segunda categoría ahora si bien es un turista y se alquiló el departamento con la vajilla con lo en sillón con todo pero además pacto aparte un contrato donde te alquilo también un gomón para que te diviertas cuando vayas a la playa bueno ese alquiler de ese bien específico que tiene un precio específico y que no es accesorio al inmueble yo no necesito el inmueble con un gomón el gomón es para divertirse lo otro es para vivir eso sería una ganancia de segunda categoría y se declararía por lo percibido mientras que los muebles accesorios del inmueble se liquidaría por los delengados porque es una renta de primera la regalía ya hablamos de lo que se trata lo vimos cuando analizamos la parcería ahí en el artículo 47 y luego los subsidios periódicos es decir aquí se está considerando a subsidios que se reciban en forma habitual salvo que sean subsidios recibidos como se han venido recibiendo por ejemplo las empresas de energía todos esos subsidios de transporte por el combustible que ya sabemos que son de tercera categoría porque el sujeto que las obtiene es un sujeto de empresa si los muebles son accesorios al inmueble pero tienen un precio pactado o sea que está diferenciado el precio ahí si va a segunda si en realidad es raro que eso ocurra en el mundo real los accesorios de los inmuebles deberían si son accesorios de los inmuebles es porque están conformando parte del inmueble si tendrían un precio pactado y son accesorios en realidad la ley te dice que siguen siendo de primera ahora ahí cuando tienen un precio pactado normalmente ¿cuándo puede ocurrir eso? cuando por ejemplo digan tengo un cuadro que es un Quinquela Martín original y eso entonces es aparte entonces bueno la ley no te dice que si tiene el precio pactado o no todo sería ganancia de primera categoría pero lo que busca como propósito el legislador es que nunca tiene el precio pactado o sea que habría que demostrar la accesoriedad si es accesorio aunque tenga precio pactado independiente seguiría siendo de primero parece más un caso de laboratorio que en la vida real bien vamos al C bien entonces las rentas vitalicias ¿qué es un contrato de renta vitalicia? bien esto lo deben haber visto en matemáticas financieras bien otra vez aquí aparece el capitalismo financiero el miedoso con el especulador en un contrato de renta vitalicia es un contrato donde hay una parte que sería el rentista que pretende la renta y otro la compañía la compañía le pide al rentista una serie de pagos periódicos y llegado a una edad determinada en el contrato ahí comienza a recibir una renta que puede ser de pago único o periódico hasta la muerte por eso viene lo de vitalicia vida o vida es decir es un contrato donde yo le digo te voy a dar tanta plata y si llego con vida a esa edad de ahí en adelante me vas a pagar una reta hasta el día que me mueras es un contrato donde juega la especulación de cuánto va a vivir la persona si llega a esa edad con vida o no en estos casos de los contratos de renta vitalicia nosotros estos pagos que vamos haciendo digamos forman parte de lo que se llama el capital invertido en la renta ¿hay un práctico de esto o no? de renta vitalicia no entonces ¿qué pasa? esos pagos yo no los voy a poder deducir porque constituyen un capital fuente que va a generar esta renta mientras lo estoy pagando no los voy a deducir cuando llego a la edad y realmente este capital se convierte en un capital fuente que va a generar renta porque si me muero acá perdí todo hay que ver qué dice el contrato podría ser que ayer diga no, mira si me muero antes mis hijos reciben un porcentaje menos una de mérito pero en general el contrato puro de renta vitalicia es que yo voy a hacer eso a fuerte para llegar a una edad no trabajo más y empiezo a recibir una renta hasta el día que me muero esta renta es lo que sería una ganancia de segunda categoría ganancia brusa de segunda categoría por lo que dice el artículo 45 inciso C por lo tanto se va a declarar por lo percibido y hasta que no empiece a cobrar las rentas no voy a declarar ahora el decreto reglamentario en el 64 el decreto reglamentario me dice que a esta ganancia bruta le descuente el 50% de la ganancia bruta hasta recuperar el capital invertido es decir que el decreto reglamentario establece que esta ganancia bruta que para llegar a la ganancia neta me va a decir bueno está bien yo te pago esta ganancia ahora vos no me dejaste deducir la plata que yo puse lo que yo gané es lo que cobro menos lo que puse esa es mi ganancia entonces me dice la ganancia bruta vos la vas a declarar como se cobra y no te voy a dejar deducir todo el día que como capital invertido de la primer renta sino que el capital invertido lo vas a ir restando despacito digamos como dice la canción pero como a medida que ocurra la renta bruta es decir en tantos años necesarios hasta recuperar el capital invertido pero que ocurre aquí un fenómeno que me mata la inflación esta plata yo la puse durante 20 años y hoy con la inflación no vale nada y yo voy a restar el capital invertido nominal porque la ley no me dice en ningún momento que haga ajuste ni siquiera esto se resuelve o se recupera si estuviera publicado el índice del artículo 89 que siempre decimos que es igual a 1 porque la FIS no lo publica más porque la ley no prevé ninguna actualización de ningún caso siempre vamos a tener que restar el capital invertido nominal por lo tanto la peor desde el punto de vista tributario ocurrencia que alguien podría hacer es hacer un contrato de renta vitalicia porque va a tener que pagar sobre la ganancia bruta menos un capital invertido que capaz que tiene 20 años de antigüedad y que ya casi serían monedas lo que voy a contar ese a ese entonces era el contrato de renta vitalicia y el segundo contrato que dice son las participaciones en los seguros de la vida bien y ahí en seguros de vida en realidad tenemos que ir a buscar una exención creo que no la vimos porque no estaba en el proceso de vida ¿está? estaba en el proceso en el seguro de vida nos vamos al artículo 20 y en el inciso N nos dice la diferencia entre las primas o cuotas pagadas y el capital recibido al vencimiento en los títulos o bonos de capitalización y en los seguros de vida y mismos exceptos en los planes de seguro de residuos privados administrados por entidades sujetas al control de la superintendencia de seguro entonces nos encontramos los seguros de vida y los seguros de retiro los seguros de retiro es otro inciso del artículo 45 que ya lo vamos a ver ¿qué es un seguro de vida? entonces es un seguro donde yo hago una serie de pago y llegado a una edad pactada en el contrato con vida recibo una renta pero esa renta puede ser en pago periódico o en un solo pago pero no está vinculada a el momento de mi muerte es decir yo junté un capital y me dice llegado a esta edad vas a cobrar 100.000 dólares pusiste tanto tanto llegada a una edad vas a cobrar 100.000 dólares si te morí al otro día o viví 100 años arreglate con los 100.000 dólares viví hasta los 118 años o lo lamento tendrá que juntar ahora si viví 6 meses bueno gastalo rápido antes que se lo lleve otro entonces este contrato no está vinculado como la renta vitalicia a la muerte del sujeto donde se interrumpen las rentas se interrumpen los cobros este contrato es una ganancia también de segunda categoría ganancia bruta de segunda categoría pero resulta que la diferencia entre el capital invertido que serían los 100.000 digamos dólares supongamos al valor del dólar que es la renta menos el capital invertido o primas pagadas como dice la ley esto está exento por el artículo 20 inciso N por lo tanto si ustedes tienen que asesorar a un cliente entre un contrato de renta vitalicia y un contrato de participaciones en seguro de vida que ahora mejor una vez lo tomamos este es mucho más rentable porque la renta está exenta y esta está agravada y además encima no juego con la muerte o sea que yo sé que voy a cobrar un capital y no tengo que estar viviendo tantos años para ver cómo pueda mi renta claro puede ser que una compañía de seguro me diga si hacemos una renta vitalicia las cuotas a pagar son 100 si hacemos uno de vida las cuotas a pagar son 150 bueno eso también jugará luego en el contrato qué precios que faltan en cada uno de ellos pero lo cierto es que desde el punto de vista tributario esta renta es una renta como siempre vimos que es uno de los agujeritos como decían medio día explicando el Brugger es una renta que está en el ámbito porque está en las categorías pero está exenta por el 20N y entonces esta renta no va a tributar lo que no está exenta son los seguros de retiro privado que ahora van a aparecer en algunos principios y ahí vamos a hablar está claro la diferencia los dos son seguros no sobre la muerte sino sobre la vida cobra un monto total y sin importar después de llegar a esa edad cuánto vive los seguros mixtos vieron que hablaba ahí de los mixtos son los que hablábamos que era un seguro de vida y un seguro de muerte seguro de vida la parte del seguro de vida es que el que puso la plata la va a disfrutar él porque llegaba a tal edad con vida empieza a cobrar pero qué pasa estos seguros mixtos en general en el negocio de los seguros se hacen cuando recuerden ustedes todo este negocio que decíamos había empezado con los piratas allá por la loite en la edad media es porque hay un miedoso y un especulador yo voy toco timbre y le digo vengo a venderte un seguro de muerte a la mierda le vas a morir lo que dijeron disculpeme pero con los líos que tengo tengo esto esto venga otro día tengo que cubrir el banco y me va a venir con el seguro que se va a morir en cambio el vendedor viene con otra sonrisa y le dice vengo a venderle un seguro de vida bien y que mire si usted se muere en el segundo capítulo y dice ¿cómo? ¿pero no era un seguro de vida? yo diría que me aseguraba la vida no, no, no si usted se muere no puede dejar a los pibes que no puedan seguir sus carreras sus estudios ¿qué va a hacer con esa bruja que tiene que gasta un montón y no labura? tiene que asegurar a los pibes por los pibes mire, no, no me venga con ese cuento blablabla entonces yo al revés le digo mire, esta la vas a disfrutar vos vos ponés la plata y cuando llegues a esta edad para que disfrutes luego que puedas viajar le haces el cuento despegar.com te voy a pagar una plata y si el tipo lo ve sí, pero mire yo tengo un problema y si no llego a esa edad cuando el tipo hace la segunda pregunta y si no llego a esa edad conviene ah, tenemos la solución un seguro mixto si usted no llega a la edad no voy a pagar el seguro que va a llegar la dice el vendedor y ahí hace la segunda mentira le dice vamos a hacer que los chicos cobren para que puedan terminar sus estudios tal plato o sea que si llegas con vida cobras y si no llegas con vida también cobras en este caso van a cobrar sus familiares este es el seguro mixto ah, bueno seguimos conversando dejalo lo del banco vamos a ver después como descubrimos dos y cuarto arrancamos el tema del banco lo escucho al vendedor y le vendo un seguro mixto entonces ese seguro mixto cuando hace un pago por supuesto es más caro porque me está asegurando dos cosas si llego con vida me va a dar plata si me muero también me va a dar plata por supuesto lo va a poner en la póliza la compañía que está jugando con el miedo y que es el negocio digamos que ha generado inicial de este capitalismo financiero el más viejo el de los seguros entonces yo voy a pagar una póliza que cubre el riesgo de muerte que si me muero mi familia va a cobrar y otro pedazo de la póliza que va a decir disfrutala vos cuando llegues a tal edad vas a tener una jubilación en ese caso la parte del seguro de vida va a tener este tratamiento y que pasa con la parte del seguro de muerte ya lo aprendimos cuando vimos deducciones personales en el caso del seguro de muerte que es entonces un contrato donde yo hago pagos y cuando ocurre la muerte cobro el beneficiario yo no cobro porque justamente por haberme muerto es que se va a cobrar estos pagos son deducibles hasta 996 pesos con 81 anuales la diferencia entre el pago menos el valor la diferencia entre el contrato menos el límite es no deducible y cuando cobro ¿qué tratamiento va a tener para el beneficiario esa renta? ya está primera pregunta del partil adelantado ¿qué tratamiento le va a dar quien dice que cobra un seguro de muerte que pagó otro para cobrar los hijos la esposa la fundación que le haya querido designar como beneficiario muy bien pensamos por el qué ¿hay renta beneficio o enriquecimiento? sí es el que no tenía nada ahora gracias que se le murió el marido recibe un dinero pero ¿tiene periodicidad? no no es habitual que me muera varias veces no puede una vez sola entonces ¿qué pasa? el que cobró va a tener una renta fuera del ámbito por ser una persona física si cobrara un sujeto empresa estaría del ámbito es raro que el beneficiario sea un sujeto de empresa pero todas las rentas del sujeto de empresa estarían digamos encima del ámbito habrá que ver si alguna norma lo exime pero en principio como esto normalmente los beneficiarios son las familias son personas físicas que lo que sea la inscripción de prota acá va a estar fuera del ámbito bien y en ese seguro mixto ¿cómo va a ver? va a haber que descomponerlo en dos la parte de la póliza del seguro mixto no va a ser deducible la parte de la póliza que cobre el seguro de muerte va a ser reducible hasta 996 y luego lo que viva a cobrar él si es que llega a la edad va a estar como una renta de segunda categoría exento por el 20N y lo que sea si no ocurrió tal cosa o a Jessy y lo cobra los familiares en ese caso ya dijimos va a estar fuera del ámbito solo hasta 996 él no tiene ninguna renta porque se murió o sea que solo deduce digamos el que puso la plata el que celebró el contrato que sería el asegurado y ahora si vamos al que viene que lo lee a ver digo D ah perdón el D los beneficios de notas de aporte no reducibles provenientes en cumplimiento de los requisitos de los planes en el dudo de retiros privados administrados por entidades sujetas a control de la gente de seguro en cuanto a la cantidad de autoridad en el trabajo personal bien entonces los beneficios que cobra de este seguro de retiro privado son también una ganancia de cuarta categoría la diferencia entre el seguro de retiro privado y el seguro de vida no existe en cuanto a la naturaleza del contrato es un contrato donde yo hago una serie de pagos y llegado a una edad empiezo a cobrar una renta la diferencia es que estos seguros de retiro constituyen jurídicamente un seguro especial que son otorgadas por empresas que se dedican exclusivamente a hacer seguros de retiro privado no hacen otro tipo de seguro y esto es administrado especialmente a estas empresas son controladas por la superintendencia de seguros de la nación en cambio los seguros de vida están dentro de la línea de los seguros que tienen las compañías de seguros es decir el seguro del auto de la casa del incendio y el de vida en cambio estas son empresas específicas dedicadas a esto funciona de la misma manera tengo una serie de pagos cuando cubro una renta esa renta es de segunda categoría pero que pasa no está exenta porque vimos recién en la exención del artículo 20N que esto está excluido entonces tengo la renta fruta está grabada por el artículo 45 inciso D y aquí respecto de los aportes tenemos que hacer una distinción porque eso estaba en el artículo 81 que fíjense que está va a aparecer seguro ahí como derogado derogado por la ley 26.425 en el inciso D el 9 de diciembre del 2008 eso que quiere decir que los aportes hasta el 9-12 del 2008 eran deducibles hasta un monto anual un monto anual era 1200 algo si algo así en 1261 se está denatando la edad sabemos los límites del año de los mil años bien hasta ese año eran deducibles hasta ese monto anual si yo había pagado un contrato de seguro privado que es muy probable que ocurra porque empezaron allá en la famosa década del 90 hasta el 2008 podía rezar hasta esto por año la diferencia entre el monto pactado menos el límite era no deducible y los aportes desde el 9-12 del 2008 a la fecha son todos no deducibles porque se derogó esta deducción la patria financiera que había conseguido esta ley luego cambio de gobierno 2008 en medio del estatal y el dice no no ayudamos más a estas empresas chau afuera bien entonces este va a ser el tratamiento que van a tener hasta el año 2008 un pedacito es deducible y un pedacito no hasta 1261 por año y luego es no deducible y la diferencia entre la renta bruta y estos aportes no deducibles va a ser entonces la renta neta de segunda categoría ahora si el origen de estos fondos proviene del trabajo personal es decir que es un trabajador que hace estos aportes a una compañía de seguro de retiro privado va a ser una renta del artículo 79 en el D también inciso D y va a ser una renta de cuarta categoría ahora hay un convenio que se ha celebrado entre las empresas de seguro de retiro privado y los trabajadores del sindicato de empleados de comercio que obliga al empleador a hacer un aporte del 3,5% del sueldo bruto para los empleados de comercio para que ellos tengan su jubilación privada con una empresa de seguro de retiro privado que se llama La Estrella en ese caso ahí la diferencia está en que esa renta bruta que va a recibir el empleado por el seguro de retiro privado está claro que es de cuarta categoría pero la diferencia es que el empleado no va a deducir los aportes porque los aportes no los puso él solo va a recibir la renta la va a quedar en la cuarta categoría ahora ahí en el artículo en el artículo en el inciso H siguiendo con este mecanismo dice que serán reducibles los aportes que hagan los empleadores para planes de seguro de retiro privado hechos a favor de los empleados o sea que este no se derogó como el 81H sigue estando vigente pero hasta un monto de 630.05 por año por cada empleado entonces en el caso de seguro de retiro privado a favor de empleado en relación de dependencia por supuesto este que les cuento yo el empleado de comercio puede haber en otro gremio entonces esto va a ser una renta bruta de cuarta categoría para el empleado que se va a declarar presupuesto por los recibidos y el empleador los pagos que haga son deducibles hasta 630.05 anuales es una cargada el importe tan majo por cada empleado el resto la diferencia entre el pago menos el límite deducible será una deducción no admitida ¿por qué? porque recuerden que cuando vimos el artículo 80 nos decía con las limitaciones que establezca esta ley o sea que a pesar de que siga un gasto necesario porque lo deja contento a los empleados si yo en vez de portar 630 por año le pongo 7000 y va a tener una mayor seguro y el empleado le va a pasar mejor cuando llegue a su jubilación resulta que como el artículo 80 dice con las limitaciones que establezca la ley como la ley me estableció en este caso puntual una limitación de 630 pesos por año no voy a poder reducir más ¿qué figura es? el 87 H 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 más incisos, vamos a abordar el caso práctico porque hay algunas situaciones que aparecen los demás incisos que están en el caso práctico y si hay alguna que no aparece, terminamos de analizar ese inciso particular. Así que... Entonces, lo que vamos a ver es el trabajo práctico número 21, ganancias en la segunda categoría. Se determinar la ganancia de la segunda categoría atribuible al periodo fiscal 2016 de la señora María Cristina Alvarado, conforme la siguiente información. Ha patentado su nombre la inversión de una máquina para el sector del mercado de contellas de tráfico de botellas de práctico en enero del 2015. Pensa en que se habilitó. La inversión en la misma fue de 100.000 pesos. La señora Alvarado ha alquilado la máquina hasta el 31 de diciembre del 2015. Posteriormente, el 1 de julio del 2016, combino con el metal S.A. la transferencia del derecho de uso de la máquina por un periodo de 10 años. Se pactó una contraprestación en forma de regalías pagaderas industrialmente en función de las toneladas de aluminio reciclado. El contrato establece que se abonará en concepto de regalía 10% del total de la producción de cada bimestre. Es decir, en toneladas de aluminio reciclado. El título de amortización es año de alta completo y el detalle de la producción bimestral en periodo de julio-agosto en toneladas de aluminio 60.000, de diciembre-octubre 62.500, noviembre-diciembre 70.000. Vida útil de la máquina 10 años. El pensionario ha pagado en términos de las regalías de Córdoba pasado desde el último día hábil de cada bimestre. No se trata de una actividad habitual. La alternativa 1 es de que los puestos y gastos de la máquina fueron efectuados en el extranjero y la alternativa 2, la transferencia de la máquina es definitiva. Entonces, ¿vieron el concepto de regalías ya? Sí. Ah, bueno, entonces, ya saben entonces que las regalías es cuando percibimos un dinero en función de la producción de un bien. Entonces, en este caso, fíjense que hay tres opciones que pueden tener. Puede ser transferencia temporaria, que según la ley tengo que tomar las amortizaciones, según el artículo 83-84, transferencia definitiva, que es un 25% del capital, es un 25% de las regalías recibidas. Ah, yo no lo tengo. Eso no lo tengo. Ah, bueno. Entonces, ahí tenemos. Las regalías se esconden segunda categoría y van como es segunda categoría por lo que ha recibido. Esto ya lo sabemos. Ahora, hay unas deducciones especiales, hay una deducción especial que es para las regalías. Y la deducción especial es, puede ser que sea una transferencia temporaria. Entonces, las amortizaciones, la deducción está especial, amortizaciones 83 y 84, según los artículos 63 y 84, transferencia. Definitiva del bien, es decir, yo lo transfiero, yo puedo dárselo con un tiempo y después tomar el bien nuevamente. La otra es una transferencia definitiva, yo ya se lo transferí totalmente. Entonces, la deducción, la deducción que se puede tomar es el 25% de las regalías recibidas. Sería percibidas, exactamente, porque me vengado por los percibidos. Pero tiene un límite, hasta la recuperación del capital invertido. Es decir, yo para obtener ese bien que genera estas regalías, tuve que efectuar costos y gastos. Entonces, ese es el capital invertido. Entonces, yo voy a poder deducir el 25% de las regalías recibidas hasta la recuperación del capital invertido. Bueno, una vez que pasa esto, yo ya no puedo deducir más nada, es todo ganancia. Y la otra es cuando los costos y gastos, estos son gastos incurridos en el país, y cuando los costos y gastos son incurridos en el extranjero, la deducción admitida es el 40% de las regalías obtenidas sin límite de capital invertido ni nada. Es decir, que siempre voy a poder deducir un 40% de lo que recibo. Cuando los costos y gastos están incurridos en el extranjero. Este tratamiento es cuando, por eso el mispráctico dice que no es una actividad habitual. Cuando la actividad es habitual, entonces ya sería una persona que se dedica a inventar aparatos para generar ingresos. Y entonces sería una actividad de tercera, porque sería como una empresa muy personal. Eso lo tienen que tratar como tercera categoría. Y también, otra cosa que tienen que tener en cuenta es que esto rige para los residentes en el país. Si son residentes en el exterior, que obtienen regalías en el país, el tratamiento está en el 93. Esto es para el país. Todo esto está en el país. Y en el exterior, si son beneficiarios del exterior, el tratamiento es el 93 a 2, me parece que es el 80% de las regalías obtenidas que considera ganancia de fuente argentina. Esa es una presunción, ¿no? Recuerden que cuando vimos lo de beneficiarios del exterior, tributan en función de ganancia presunta. Entonces la presunción está en el 93 a 2, del 80% de las regalías obtenidas. La ley de transferencia de tecnología establece que si alguien inventa algo en el exterior y lo quiere explotar en el país, tiene que ir y registrar el contrato. Nada más que eso. Va al INPI, que es el Instituto de Protección Industrial, y dice, vengo a registrar este contrato donde traje el Pokémon GO a la Argentina, este invento, y voy a cobrar una regalía por cada... ¿Verdad? INPI. De la producción industrial. Sí. Quiero registrar eso y voy a cobrar una regalía por cada uno que va y encuentra un Pokémon en el equipo. Bien. Entonces, si yo registro el contrato, cuando le voy a pagar las regalías a la empresa argentina que recibió los derechos de explotación de esa creación, le va a pagar el 60%. En cambio, si él no registra el contrato, la retención va a ser el 80% y luego, por supuesto, el 35%. Porque recuerden que esta era la base presunta, que es renta bruta por el porcentaje presunto, y luego multiplicado por la tasa del inmueble. Ha habido muchas discusiones con respecto a esto cuando han aparecido, por ejemplo, prórrogas de contratos o que algunas prestaciones accesorias no estaban registradas debidamente. Porque, por ejemplo, supongamos que, ya que seguimos con el Pokémon GO, viene una nueva aplicación distinta que hace otros efectos de aquella primera. Entonces, si esa segunda aplicación no fue denunciada, si forma parte del mismo contrato o no, hay que volver a registrarlo. Lo cierto es que, o que el contrato se registró por tres años y después siguieron usándolo, tienen que volver a registrarlo. Ha habido muchas discusiones respecto a esto. Pero lo cierto es que, si yo lo registro, va a ser el 60% del monto de la regalía pagado por el 35% y por el 80%. En cambio, si son gastos incurridos en el país, esto está en el artículo 86 y funciona, digamos, si es una transferencia temporaria, bueno, es justamente un bien que está afectado a producir ganancias, yo te lo doy para que vos lo uses, y ya sea que cobres una regalía o que cobres una liquida fijo, voy a poder reducir la amortización. Aquí no cambia que sea regalía o no. En cambio, si se trata de una transferencia definitiva, es que yo te di la máquina para que hagas aluminio reciclado o cualquier otro invento, pero esa máquina yo no la vuelvo a recibir nunca más, te queda definitivamente a vos, vos me vas a pagar un porcentaje. Entonces aquí en realidad se produjo la enajenación de un bien mueble amortizable, jurídicamente. Pero como adquiere la forma de regalía, no se toma el precio de la enajenación. ¿Por qué? Porque el precio de la enajenación no lo conozco. ¿En cuánto lo vendí? Y en tanto el otro proponga fabricar. Es un porcentaje de lo que el otro fabrica. Entonces no conozco, no está de vengada la enajenación porque no sé el precio que voy a obtener. Entonces la norma establece una solución. Y dice, bueno, me vas declarando la regalía y como el bien dejó de ser tuyo, ya no lo amortizás más, porque ya se lo diste al otro. Bueno, entonces yo tendría que deducir el valor residual de ese bien. Supongamos que yo lo venía usando el bien y finalmente se lo paso a alguien a través de una regalía, tengo un valor residual. Ese valor residual es mi capital invertido. Si yo nunca lo había usado antes, mi capital invertido será el valor de costo del bien, el que yo lo compré o lo que me costó fabricarlo. Entonces ese valor residual yo lo debería deducir para obtener el precio neto, digamos. El ingreso neto no lo conozco porque es según lo que fabrique el otro. Y el capital invertido sí lo conozco. La ley aquí establece entonces lo mismo, de ir deduciendo despacito nuevamente, volvemos al mismo tema, pero en vez de al 50% a una tasa más lenta, más despacito, al 25% de la ganancia bruta, con lo cual el 75% de la ganancia bruta va a ser la ganancia neta. ¿Hasta qué? Hasta que recupere el dinero del capital invertido. ¿Por qué? Porque no lo puedo atribuir al año fiscal porque no sé cuánto va a producir. Ahora, si se trata de sujetos que deben liquidar por la tercera categoría, ¿de acuerdo? Una vez me ha pasado que era un sujeto de empresa, era un parcial. Es decir, que el que obtiene la regalía es un sujeto de empresa, si es una ganancia de tercera categoría, lo va a poder reducir todo el capital invertido porque ya no estamos aquí en el artículo 86 que es para la segunda categoría. O sea, si es sujeto de empresa, voy por la tercera, lo deduzco todo en el año en que celebré la transferencia definitiva. Y luego iré declarando las ventas por lo devengado, ya no por lo percibido porque es tercero. En cambio, si es un sujeto de segunda categoría, va a pasar lo que describí acá bien en este cuadrito. Si es temporal y amortizo, si es definitiva, voy restando el 25% de la regalía recibida para ganar la ganancia neta. Y si soy una virtualista, me dice que lo tomaré de la tercera categoría, como decía bien, si fuera una empresa de empresa, unipersonal. Bueno, entonces, en este caso tenemos las tres opciones. Fíjense que el cálculo de las regalías es siempre el mismo. Si vamos mirando la solución, el cálculo de las regalías grabadas son 19.250 pesos porque las percibe en este periodo que pasa el 31 de diciembre del 2016, el 1 de julio, es donde las comienza, donde la transfiere, hasta el 31 de diciembre. Estas son las regalías que cobra, que percibe. Entonces, en el primer caso, dice que la renta neta es una renta neta por transferencia temporaria. Entonces, como dijimos, va el... tengo que amortizar por año de alta. Es decir, divido la vida útil, establezco la vida útil del bien y calculo la amortización normal. O sea, acuérdense que es año de alta completo. Entonces, como es un bien mueble, es año de alta. Con lo cual sería, las rentas grabadas, la regalía grabada, 19.250 y la amortización son 100.000 pesos de costo, la fecha de origen es enero del 2015, la vida útil 10 años, el coeficiente de actualización en diciembre del 2016 sobre enero del 2015 y la amortización entonces es el 10%. Son 10.000 pesos. Con lo cual, la renta neta queda en 9.250 pesos. La segunda alternativa es que los costos y gastos de la máquina fueron efectuados en el exterior. Entonces, la deducción es el 40% de las regalías obtenidas sin límite. Por lo tanto, la deducción especial es el 40% de los 19.250. Es decir, me da una renta neta de 11.500 pesos. Y la alternativa 2 es que la transferencia es definitiva. Entonces, tenemos que tomar hasta el 25% de las regalías recibidas con el límite de la recuperación del capital invertido. Entonces, lo que voy a poder deducir a priori es el 25% de los 19.250 que son 4.812,50. En principio, sí, lo que tengo que ver es que yo ya no me pasé del capital invertido. Entonces, el costo computable a la fecha de la sesión es la que yo tengo que tener en cuenta. Y el costo computable era el valor de origen de los 100.000 en la amortización que ya había hecho en el 2015 porque ella la había alquilado en el 2015. Entonces, ya la había amortizado un año. Con lo cual, me queda un remanente de 90.000 pesos. Entonces, si dan vuelta a la hoja, acá el costo impositivo computable son 100.000 menos la valorización del periodo 2015, 10.000, me da 90.000. Menos el importe que voy a deducir este ejercicio, que es el 25% de los 19.250, que son los 4.812,50, me da un remanente de 85.187,50 para el próximo ejercicio. Es decir, que es el próximo ejercicio, el 25% de las regalías me da 90.000, yo voy a poder reducir hasta 85.187,50. No voy a poder reducir más que este límite. Y ese capital invertido nunca se actualiza. Es decir, las amortizaciones que yo voy a restar no son las amortizaciones por el índice de cada año, sino el porcentaje de amortización acumulada sobre el valor original, para sacar el valor residual. No lo vuelvo a actualizar en capital invertido año tras año. Dice capital invertido, no me pide capital invertido actualizado. ¿No le vuelvo a restar la amortización en el año siguiente? No, ahí cuando yo ya hice la transferencia definitiva, interrumpí la amortización porque el bien ya no es más mío. Digamos, yo hice la transferencia definitiva. Mientras fueron temporarias, le voy a restar uso a las amortizaciones temporarias o por regalía o porque lo estamos usando yo y se me gastaba el bien o porque yo era el que fabricaba el alumín. Siempre fue amortizado. El día de la transferencia definitiva, como recuerden, el año de alta y el año de baja. O sea, si es un bien mueble, en el año de la transferencia definitiva no ha amortizado más el bien y empiezo a restar de ese valor residual acumulado hasta el año anterior el 25%. Bueno, el punto 2 dice, ha seguido en locación mínima. hasta el año de alta, hasta el año de alta, hasta el año de alta. Es la amortizaciones igual a estos primenses como... No, no, primenses es para inmuebles, estamos hablando del bien mueble. Y acá hay que año de alta. ¿Año de alta? No, 10, 9 años de alta. ¿Cómo? El año de baja no amortizo. ¿El año de baja no amortizo? No, claro. Porque es julio de 2016 y no pasó. Si no lo tenés afectado, suponete que hubiera sido el 31 de diciembre del 2015 que lo adhila. El 2016 no hace nada, si no está afectado por un ganancia agravada no deduzco ninguna amortización en este año y lo transfieren en el 2017 el resultado va a ser el mismo. ¿Me explico? Hay una vieja circular de la FED que dice que yo puedo amortizar año de alta o de baja, opción, pero nosotros siempre decimos que al beneficio del contribuyente en el primer año de alta ya empiezo a amortizar para empezar a reducir porque si no se me deteriora con la inflación. Ese es el mecanismo más conveniente, el amortizar el año de alta y no el de baja. No puedo amortizar los dos. Puedo elegir no amortizar el de alta y amortizar el de baja pero eso no sería lo más conveniente. La resolución esta no admite las dos opciones, siempre le decimos usemos la más ventajosa. Dice que en el punto 2 ha cedido en locación un inmueble de su propiedad por un monto total anual de 120.000 pesos. Importe que incluye la locación de los bienes muebles y aparatos electrónicos suministrados por el propietario por un valor de 24.000 pesos. El contrato tiene vigencia a partir del 1 de enero de 2016 y el mismo se extiende hasta el 21 de diciembre de 2017. El pago por ambos conceptos se efectúa del 1 al 5 de cada mes efectuándose el primer pago el 4 de enero del 2016. Además, ha cedido en locación un automóvil de su propiedad por fiesta modelo 2008 para su explotación como remis percibiendo mensualmente 1.200 pesos. El 29 de diciembre del 2016 no había cobrado el mes de diciembre. Fecha de origen abril del 2016 coincidente con el inicio de la actividad. Valor de origen 25.000 pesos. El propietario del auto abono en concepto de seguros y patentes durante el ejercicio la suma de 3.000 pesos. Entonces, en el primer caso tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros alquilamos un inmueble según el artículo 41 dice que también van incorporados los, si hay bienes muebles que el propietario incorpore en la locación instalaciones que se yo más instalaciones sería como una cosa comercial pero si son por ejemplo como dice acá bienes muebles de aparatos electrónicos para cafeteras microondas o la mesa artilla todo eso está incluido en la primera categoría. Distinto es cuando el bien mueble está alquilado separadamente entonces ahí sería la segunda categoría como en el caso del auto. El auto es un bien mueble que está alquilado independientemente. Entonces, por el tema de los bienes muebles incorporados en la locación de primera categoría va todo por primera porque lo dice el artículo 41 ahora en el caso del auto va por segunda categoría. Entonces, en el primero vamos a ver qué diferencia hay que en el primero vamos a declarar la renta vamos a apropiar la renta al ejercicio fiscal en función de lo devengado y en el segundo en función de lo percibido esa es una. Entonces, y aparte las reducciones admitidas son distintas para la primera categoría que para la segunda. Entonces, en el primer caso vamos a declarar como renta el total de los 120.000 pesos los 96 del alquiler del inmueble y los 24.000 de los bienes muebles. Y en el caso de cómo va a poder reducir entonces, ¿qué gastos va a poder reducir el locador? Va a poder reducir la amortización de los bienes inmuebles y la amortización de los bienes muebles. Va a poder reducir esas dos. Y todos en la primera categoría. En la primera categoría, ahora, ¿qué pasa con el automóvil? Es un ingreso de segunda categoría y va a tributar por lo percibido. Entonces, hay un mes que no cobra, por lo tanto van a ser 1.200 pesos mensuales por 11 meses 13.200 pesos. Y vamos a poder deducir la amortización del automóvil, la razón del 20%, a pesar de qué? A pesar de que sea mayor de 20.000 pesos. ¿Por qué no tengo que tener en cuenta esta limitación? Porque el 88L dice que no se van a poder deducir las amortizaciones en el exceso a los 20.000 pesos. Y hay una excepción entre pareces excepto que el alquiler o el gasto en el automóvil sea el bien principal de la explotación. Entonces, aparentemente pareciera que no, pero en el 88L hay una excepción, está la excepción y cuando enumera el 88 dice alquiler en el 88 en el 3 1, 2, 3 en el 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 3 respecto a los automóviles cuya explotación constituye el objeto principal de la actividad grabada y dice alquiler taxis, remises y afantes de comercio y similares. Entonces, en este caso estamos en la primera excepción que es el alquiler. Entonces, en el caso del alquiler si ustedes alquilan un auto no pueden tomarse la deducción completa, no dice la limitación de los 20.000 pesos de la amortización ni tampoco de los gastos. Entonces, me voy a poder tomar completamente la totalidad de los gastos. Por eso, tomo los 5.000 sin tener en cuenta el tope para la amortización y las patentes y seguros por la totalidad de los 20.000 pesos. Entonces, se da una renta neta de segunda categoría de 5.200 pesos. Gracias. Y acá también los gastos de mantenimiento que se acuerdan que tenía un límite de 7.200 no se va a aplicar porque tiene la misma restricción de que no hay tierra de 3.000 entonces no hay problema porque no hay 3.200. Gracias. Estaba consultando acá al contador porque en un parcial me acordaba que tomaron una vez un hotel que en principio se alquilaba el hotel y se percibía la renta pero en vez de un alquiler o el inmueble la renta era una regalía. porque era en función de las habitaciones alquiladas. Entonces, como era una persona física tenía que declararlo por la segunda categoría porque no era no era una locación con un precio pactado total sin importar el ingreso que tuviera. Estaba atada el ingreso al alquiler de las habitaciones. Entonces, le preguntaba al contador yo aparte de ¿sería una transferencia temporaria? ¿le estarían acá? Entonces, en el caso de la transferencia temporaria lo que podrían deducir es la amortización como está previsto en los artículos 83 y 84. En el caso del inmueble sería por trimestre lo único que pueden deducir es la amortización común. Y lo que haría acá más botas e instalaciones bueno, nosotros también pudiera deducirlo además del inmueble uno a una tasa más de la vida útil estimada y otro al 2% anual lo que sería la más portería digamos del inmueble en sí. Bueno. Pero antes le quedó una rueda en la decisión de la amortización para el viajante de comercio. ¿Usted es una inscripción que el auto era propio o no era propio? Claro. La compañía digamos el viajante de comercio si él tiene su auto y cobra comisiones por hacer sus actividades de viajante de corretaje ese auto del viajante de comercio lo puede deducir en su totalidad porque estaría dentro de que se dedica a la actividad principal. En cambio la empresa que te da el auto y vos oponemos un visitador médico lo que ha dicho la jurisprudencia es que no que rige la limitación de los 20.000 pesos para la empresa de los visitadores médicos ahora si el auto del visitador médico ahí estaríamos frente a la discusión es similar al viajante de comercio o no supuestamente digamos es un viajante de medicamentos no tiene como opción vender sino difundir las bondades de los medicamentos y ahí estaríamos frente a una discusión el fallo es para la compañía digamos en el laboratorio no le dejó deducir el auto ¿por qué? porque estaríamos frente a la duda porque dice viajante de comercio y similares parece que el visitador médico es similar al viajante de comercio y debería permitirse la deducción cuando la ley siempre aparece en similares aparece la discusión que es similar bueno el punto 3 dice el 2 de abril de 2016 se formó un préstamo de 5.000 pesos en concepto de capital a ser cancelado en 10 meses para tanto tiene un interés del 3% mensual así mismo se estableció que el interés se abonaría por el mes prevendido fijándose las siguientes fechas de pago percibido 2 de junio 2 de agosto 2 de octubre 2 de diciembre del 2016 y 2 de febrero del 2017 al 31 de diciembre del 2016 se habían cobrado en términos los 3 primeros pagos en concepto de interés el pago fijado para el 2 de diciembre del 2016 se percibió el 21 de diciembre del 2016 por el cual se aplicó un 1% mensual de interés a título y eso de la cuota cobrado el mismo día la devolución de capital se realiza al vencimiento del plazo otorgado 10 meses el interés fijado por el Banco Nación para descuentos comerciales se detalla a continuación periodo gasto de interés mensual entre el 30 de agosto del 2016 y el 39 de diciembre del 2016 2,90% de interés mensual el 31 de diciembre del 2016 en adelante 2,95% entonces por un lado tenemos en el artículo 45 dice en el 45A la segunda categoría las rentas de títulos cédulas, bonos, letras de tesorería de aventuras, cauciones o créditos en dinero o valores privilegiados o pirografarios conste en orden en estructura pública y toda suma que sea el producto de la colocación del capital cualquiera sea su denominación o forma de pago es decir que todos los intereses estarían en segunda categoría un mutuo por ejemplo estaría en segunda categoría ahora el artículo 48 habla de intereses presuntos es decir acá el 45 no dice más nada en el 48 dice cuando no se determine en forma expresa el tipo de interés cuando aparentemente la operación no tiene interés es decir cuando no se determina en forma expresa el tipo de interés a los efectos del impuesto se presume entonces por eso el título de interés es presunto salvo prueba en contrario que toda deuda sea esa la consecuencia de un préstamo de un préstamo de venta de inmuebles etcétera que venga un tipo de interés no menor al fijado por el del Banco de la Nación Argentina para expuestos comerciales excepto el que corresponda a deudas con actualización legal pactada o fijada judicialmente en esos casos en la aplicación los que resulten corrientes en plaza para ese tipo de operaciones de acuerdo con lo que establezca la reglamentación después leemos la otra parte entonces en este caso está pactado el tipo de interés entonces no requiere a pesar de que acá les está dando el cual es la tasa de interés del Banco de Nación para expuestos comerciales que se yo no rige eso porque acá el tipo de interés está pactado expresamente y es una deuda es un mutuo no es una venta de inmuebles a plazo es un mutuo entonces este dato está de más recuerden que leímos en el 177 que si era venta de inmuebles a plazo la presunción se aplicará aún cuando se pacte una tasa inferior pero solo para esto claro fíjense que es venta de inmuebles a plazo si es una venta de inmuebles que no es a plazo rige el primer párrafo entonces en los intereses es simple vamos a calcular los intereses que son los 5.000 pesos mensuales sobre 5.000 pesos sobre 5.000 pesos el 3% mensual cada dos meses paga porque es los de junio 2 de agosto 2 de octubre y el 21 de diciembre acá se atrasa entonces son 300 pesos todos los meses se percibe y el último mes el 21 de diciembre cobra esta diferencia de intereses resarcitorios por haber pagado fuera de término del 1% mensual entonces lo proporcionamos en función de los días 300 por 1% dividido 30 días que sería el total de que hubiera sido por el 1% poco 19 días el que se demoró el pago es 1,90 entonces tenemos los intereses por el préstamo del mutuo que son 1.200 pesos y los intereses resarcitorios 1,90 la renta de segunda categoría asciende a 1.201,90 punto 4 realizó la venta de un inmueble el 1 de febrero del 2015 por un valor de 200.000 pesos recibiendo el 50% del contado y se financió el resto en 4 cuotas iguales y anuales de destacación frente a una venta de inmuebles a plazo se pactó expresamente una tasa de interés efectiva anual del 10% sobre salvos el capital y el interés se abonan el mismo día el pago de la primera cuota se efectuó el 30 de junio del 2015 y las cuotas siguientes se abonarán el mismo día del año respectivo dato complementario tasa de interés fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales y evolucionar de acuerdo al siguiente detalle y me da el periodo y la tasa de interés mensual la alternativa 1 se pactó expresamente que la deuda se cancelará a valor nominal de 100.000 pesos manteniéndose el resto de las condiciones de la operatoria y la alternativa 2 se pactó un interés anual del 8% manteniéndose el resto de las condiciones de la operatoria entonces en el primer caso yo ya sé que cuando es una venta de inmueble a plazo no admite prueba en contrario la presunción del párrafo primero y entonces yo voy a tener que aplicar sí o sí como mínimo la tasa de interés que está establecida acá que es la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales si la tasa es mayor aplico la tasa que pactaron si la tasa es menor tengo que ajustarla y aplicar la tasa para descuentos comerciales del Banco de la Nación Argentina si no se pactó ningún tipo de interés sería cero entonces también tengo que aplicarla a esta tasa que expresa el primer pago ¿y cuál es la fecha que voy a tomar de la tasa de interés? la fecha en que se realizó la operación entonces acá la operación se concreta se firma el 1 de febrero del 2015 se realizó la venta el 1 de febrero del 2015 entonces esta es la fecha que yo voy a tomar para establecer la tasa para descuentos comerciales del Banco de la Nación Argentina entonces la tasa para el 1 de febrero es 0,8% porque el 2 de febrero cambia pero para el 1 de febrero es 0,8% mensual si lo anualizamos me da un 9,6% anual entonces la primera tasa la primera opción es el 10% está bien es superior voy a declarar el interés por por el 10% la segunda entonces fíjense si me están a mirar la solución la financiación es sobre 100.000 pesos el total de la venta es 200.000 se financian 100.000 pesos el 50% en 4 cuotas pagaderas una vez por año y el saldo es sobre el capital entonces en el año que nosotros estamos declarando que es el 2016 el capital es 75.000 pesos y la tasa de interés es 7.500 pesos entonces lo que voy a declarar son 7.500 pesos por el 10% 75.000 por el 10% por todo el año 7.500 pesos y lo cobre el 30 de junio del 2016 entonces en la alternativa 1 como pacta una fíjense que acá tal vez el año si es junio arrancó del 2015 hasta el 2016 pero no estamos ponderando dividido 2 porque estamos en la segunda categoría es por lo percibido que tengo que declarárselo en el año en que lo cobro no imputarlo en función del tiempo porque esto es solamente para la tercera o para la primera la alternativa la alternativa 1 dice que la operación se realiza sin intereses la tasa es cero entonces como les decía hoy tienen que calcular la tasa para los fondos comerciales bajo la nación argentina vigente al momento de la operación entonces en 75.000 pesos que es el saldo del capital por 9,6 que es la tasa de interés anual me da 7.200 pesos y la otra alternativa 2 es que se pactó un interés anual del 8% pues en este caso coincide la tasa de interés no, interés anual del 8% es menor también tengo que que declarar la misma solución que la alternativa 9,6 por el punto 5 posee un plazo pico a 6 meses en el banco francés por 10.000 pesos contribuidos el 1 de agosto del 2016 incluye 1.500 pesos en concepto de intereses de vengados hasta el 29 de diciembre del 2016 no cobrados cobró 1.000 pesos durante el ejercicio de 2015 en concepto de una renta proveniente de títulos públicos BODEN 2015 y cobró 3.000 dólares en noviembre del 2016 en concepto de intereses por un capital invertido en el banco de la nación argentina supuestal Nueva York de 30.000 dólares el tipo de cambio era 1 dólar cada consejo entonces en el primer caso que incluye 1.500 pesos en concepto de intereses de vengados pero no cobrados como estamos en la segunda categoría nos interesa que estén cobrados y de todos modos es una renta que está exenta para una persona física según el artículo 20 desacuérdense que si bien esta renta no está grabada para determinar la renta para determinar el impuesto si la vamos a tener en cuenta para lo que vamos a ver en un par de clases que es la justificación patrimonial entonces acuérdense de la quinta columna que es una renta exenta estos 1.500 pesos cuando lo cobre en este caso todavía no lo cobró y si no va a constituir un crédito que tiene que va a cobrar 1.500 pesos en la justificación patrimonial yo voy a tener que hacer un detalle de activos y pasivos entonces o es una renta exenta o en este caso me dice que está devengada y no cobrada entonces tengo que ver qué tratamiento después le voy a dar a él cobró 1.000 pesos después en concepto de renta de títulos públicos también la renta de títulos públicos está exenta por el artículo 20 para las personas físicas entonces esta es una renta que también va en esta columna no se olviden que siempre les marca el concepto de empresa unipersonal y este título público hubiera sido de alguien que tenía un negocio y formaba parte del patrimonio de la empresa unipersonal ahí sí estaría alcanzado y no estaría exento es decir si en esta justificación patrimonial nosotros hubiéramos declarado esta o en realidad esta renta está obtenida con los fondos que se obtienen de la actividad de la empresa unipersonal entonces pertenece la empresa unipersonal y lo van a declarar como un sujeto de la tercera categoría y después cobró los 3.000 dólares en un banco extranjero que no está legislado por la ley 21.126 de entidades financieras entonces recuerden que esta extensión la del 20 para los 20 para los depósitos es solamente para las entidades 20H es solamente para las entidades que están regidas por la ley 21.526 y esta entidad no está regida por esta ley con lo cual estos intereses están grabados en segunda categoría y va a ser de fuente argentina o de fuente extranjera van a ser de fuente extranjera entonces también vamos a hacer una columna al costado que es fuente argentina la renta de fuente argentina y la renta de fuente extranjera de segunda categoría de fuente extranjera las van a separar porque eso aunque no lleguen a terminar el impuesto eso tiene puntaje porque tienen un tratamiento diferente entonces separan las columnas cuando hacen la liquidación de renta de fuente argentina y si hay fuente extranjera la ponen en una columna al costado no mezclen porque no es lo mismo es lo mismo pero no es lo mismo en renta pero no es el punto argentino no es lo mismo según lo que siga diciendo el práctico pero hay que disminuirlo porque si hay quebrantos de fuente extranjera solo se pueden compensar con ello recuerden que no pueden hacer la reducción del 2300 si no meten una fuente argentina lo van a arrastrar así que déjenlo separado y además para llegar a la aprobación si hay 25 centésimos que valga eso todo suma así que hay que hacer un error claro el punto 10 se comprometió a no hacer ah y después una cosa que les quiero decir para la resolución del parcial para que no se compliquen es resuelvan el parcial tal cual como están resueltos los prácticos es decir empiecen a resolver porque si no empiezan con otras hojas se empiezan a marear y también es difícil para el que corrige porque uno empieza a buscar datos a ver dónde pusieron a ver cómo cómo llegaron a la determinación entonces lo que tienen que hacer es ir resolviendo tal cual como está el como están resueltos los prácticos tienen un tema que resolver no sé la regalía entonces hacen todo el análisis acá aunque les quede la hoja toda vacía y ponen el valor de la regalía o la renta grabada o lo que está exento y hacen las 5 columnas o si en el caso que tengan una fuente extranjera la dividen pero mantengan esa forma porque es más claro para ustedes es más claro para entender para el que corrige porque si no hay muchas hojas y es más compleja la que confunden ustedes y se confunde el que corrige también entonces una pregunta después que pasamos hasta la se confunde el 13 sea un poco extranjera con los los que la ganancia neta la que nos juntamos para hacer las percusiones y percusiones vamos para las detenciones y percusiones cuando ya llegaste al impuesto ah bueno ya casi terminando la materia claro si en la ganancia neta sujeta impuesto vos siempre vas distinguiendo lo de fuente argentina y fuente extranjera porque cuando empezás con esa separación que te dice ella desde el comienzo vas a llegar a la ganancia neta final y tenés de fuente argentina y fuente extranjera las deducciones generales las podés desaspectar de cualquiera de las dos y llegás a la ganancia neta que pasa la ganancia neta sujeta impuesto en realidad también tiene común a pesar de que está en un solo global tiene un componente de fuente argentina y fuente extranjera y para que se usa lo que vimos en la primer clase que yo puedo computar los impuestos análogos pagados en el exterior porque esa ganancia de fuente extranjera aquel país también le quiso cobrar impuestos entonces tuve que pagar en los dos países para evitar la doble imposición me dice la ganancia de fuente extranjera que pagó en Colombia y en Argentina tiene un impuesto colombiano que puedo descontar y luego lo que dice que como límite es el incremento de la obligación fiscal por esas ganancias de fuente extranjera entonces yo tendría que como empezar de nuevo tirar todo empezar de vuelta y decir pongo todo 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 menos la ganancia de fuente extranjera entonces ahí ¿qué me va a pasar? el límite de las donaciones es el 5% sin contar la ganancia de fuente extranjera es decir tengo que hacer toda la declaración de cero tal vez es muy fácil y no tengo que empezar de cero porque no tengo ningún límite que aplicar y es sumarle a la ganancia neta la ganancia de fuente extranjera en una y no tenerla en la otra es como una cuenta sencilla pero por ahí puede ocurrir que no que sea difícil entonces yo en esa ganancia neta sujeta impuesto hay un pedacito de fuente argentina y un pedacito de fuente extranjera en ese pedacito de fuente extranjera no le voy a poder restar la deducción de 23C yo tengo una ganancia neta final le digo final que después decimos que no era final de fuente argentina y fuente extranjera y esto sí acá lo tenemos todo en un global digamos 100.000 en realidad yo estos 100.000 voy a decir que tengo 100.000 y 20.000 guardaditos de fuente extranjera y voy a tener 120.000 esta es mi ganancia neta que yo resté luego voy a hacer las deducciones personales digamos por eso si tuviera solo el mínimo disponible 51.967 ahí voy a llegar a un número pero si tengo la deducción personal del artículo 23C y esta también en el 51.967 fuera del primer párrafo esta la voy a descontar solo de los 100.000 porque no puedo descontar el 23C de estos 20.000 entonces cuando vuelva a hacer la declaración jurada sin tomar la de fuente extranjera ¿qué implica? supongamos que acá no hay límites que mirar de donaciones etcétera yo voy a partir de los 100.000 porque la de fuente extranjera la voy a ignorar entonces voy a decir ganancia neta final 100.000 la de fuente extranjera la ignoro y ahí empiezo deducciones personales 51.967 y deducciones personales del artículo 23C para la de fuente argentina sí la puedo deducir entonces resto acá voy a llegar a una ganancia neta sujeta a impuestos y acá a otra en este caso es sencillo esta es 20.000 pesos más alta que esta de nada me cambió con los casos que yo estoy dando en este momento entonces liquido el impuesto acá y liquido el impuesto acá saco el incremento de la obligación fiscal les digo si acá da 40.200 acá va a dar 20.200 las deducciones son iguales y lo único que tengo son estos 20.000 liquido el impuesto por la escala de artículo 90 para 40.200 liquido este número es más para 20.200 y después digo cuánto es el incremento de la obligación fiscal por adicionar las ventas de fuentes extranjeras entonces en definitiva esta ganancia sujeta impuesto está compuesto también por ganancia de fuentes argentinas y fuentes extranjeras de alguna manera no lo pongo así por separado pero matemáticamente lo tengo que calcular para poder sacar esto y entonces si acá digo que el impuesto vamos a suponer que acá la tasa era del 10% es 402 y acá es del 10% 202 la diferencia son 200 pesos pero si acá capaz que la escala era la del 5% del primer tramo esto me va a dar 101 y entonces el incremento va a ser 300 pesos acá supongamos que la tasa era del 5% y acá del 10 la diferencia entre ambas que sería 301 pesos es el incremento de la obligación fiscal por adicionar las ganancias de fuentes extranjeras 301 pesos lo voy a comparar con lo que pagué en aquel país y de los dos elijo el menor porque el límite es el menor entonces de esta declaración global porque esta es una declaración mentirosa es una declaración auxiliar para calcular solo el incremento la que tengo yo que le voy a llevar a la es esta esta la hice como un calco de auxiliar para poder determinar el límite entonces luego la restaré impuesto en el exterior acá teníamos digamos 402 en verdad sería 40.000 4.020 4.020 menos impuesto del exterior y de esto va a ser el menor de estos dos límites que sería 3.010 3.010 o el impuesto para el menor entonces la ganancia de estos sujetos impuestos a pesar de que se sintetiza en ese impuesto global es como que yo tengo que tener guardadito cuántos de fuente argentina y cuántos de fuente extranjera y antes que acá tenía las deducciones personales las deducciones generales tenía límites yo los límites los podía calcular sobre el global pero luego cuando hago este otro repaso ya acá arranqué más arriba de 100.000 se atache los 20.000 y los límites me van a dar distinto no ahí el bien acá liquidé la de cuenta argentina solo pero sí lo puedo tomar se comprometió en el punto 6 se comprometió a no hacer una operación de opciones en el mercado de valores de Buenos Aires percibiendo por eso la suma de 5.000 dólares el 15 de agosto del 2016 no es habitualista en este tipo de operaciones entonces en el caso de este compromiso obligación de no hacer está en el artículo 45 y ahí seguimos digamos donde habíamos detenido nuestra parte teórica con los incisos bueno nos faltaba el E vimos hasta el D el E dice los recates de estos deportes no deutiles por asistimiento de planes de seguro de retiro a que alude el inciso anterior excepto que sea de aplicación del normado del artículo 101 ¿qué es eso? es que en los seguros de retiro privado si yo desisto del plan porque digo no, no quiero necesito la plata vení ahorrando y no voy a esperar hasta la edad de 65 años para cobrar puedo rescatar la plata anticipadamente ese rescate del dinero es una ganancia de segunda categoría que por supuesto por rescate anticipado me cobran una multa y no me van a devolver todo el capital yo quería usar la plata hasta los 65 años que te va a decir la compañía pero si yo porque no me gusta la compañía me está pagando pocos intereses me quiero pasar a otra dice que el artículo 101 de la ley dice que si en el plazo de 15 días yo vuelvo a colocar la plata en otro seguro de retiro privado de otra compañía no voy a pagar la ganancia de segunda categoría voy a dejar como si la hubiera seguido colocada es cierto que yo cobré para que puse 20.000 tenía simulado 30 me cobraron 3.000 de multa y me dieron 27 la diferencia entre lo que puse y los 27 es una ganancia porque la cobré pero si yo vuelvo a reinvertirla en otra empresa pero tengo un plazo perentorio de 15 días si lo demoro la plata no si ando dando vuelta vea que empresa voy son estas si dentro de los 15 días pongo la plata vuelta no voy a declarar la renta y sigue siendo capital invertido hasta que luego la segunda compañía llegue a la edad empiece a cobrar y ahí va a ser una renta del 45 y el inciso que dice es el pago de obligaciones de no hacer recuerden ustedes que en el código civil tenemos las obligaciones pueden ser de dar sumas de dinero o de dar cosas de hacer de hacer cosas una obligación de tener que hacer alguna locación una prestación o de no hacer es decir me pagan para que no haga algo en general estas rentas son de tercera o cuarta categoría porque dice que si es no hacer una actividad por ejemplo que yo le pago al verdulero al lado para que se vaya del barrio le pago algo para que no ponga la verdulería al lado de la mía eso sería no hacer un comercio y sería de tercera categoría lo que le pasa a los funcionarios públicos por ejemplo los funcionarios de AFIP que le pagan una adicional por bloqueo de títulos por no ser contadores para no inspeccionarse ellos mismos tienen que dedicarse exclusivamente a la AFIP en ese caso también es una obligación de no hacer pero eso sería una obligación de no hacer de cuarta categoría porque no hacer un trabajo o profesión en cambio las demás obligaciones serían de segunda categoría no las hay muchas bueno acá sí como estamos frente a no hacer instrumentos derivados esa sería una obligación que me pagan por no hacer esa actividad y sería de segunda categoría bueno en este caso va grabado 5.000 dólares a la fecha en que se comprometió que fue el 15 de agosto del 2016 a 13.50 no es habitualista en ese tipo de operaciones si fuera habitualista en ese tipo de operaciones sería una empresa o un personal sería una empresa o un personal y se dedica a ese tipo de operaciones no hacer sí claro sería una cosa medio raro pero bueno no tiene que ser habitualista el proceso habitualista sería el tercero de la categoría y el punto 7 percibió durante el ejercicio los siguientes dividendos desde Nariz con todos modos me parece que hay el objetivo que planteó en el práctico es como la obligación de no hacer está en la lista negra de las categorías no importa que lo haga con la habitualidad o no es decir pague en forma habitual suponete que yo le digo por no tener la verdulería te pago 100 pesos por mes claro entonces bueno ahí sí sería una renta habitual y estaría digamos en el ámbito y si se lo pago por única vez y nunca más también está en el ámbito porque es el pago de obligaciones de no hacer está dentro de la categoría el punto 7 entonces percibió durante el ejercicio los siguientes dividendos de Tenaris empresas que cotizan bolsa de 6.550 el 15 de marzo del 2016 y del remanso SRL que no cotizan bolsa 29.300 el 23 de noviembre del 2016 por la percepción de los dividendos de Tenaris tuvo gastos de 146 pesos y por la percepción de los dividendos del remanso SRL de 586 pesos entonces tenemos que separar hubo cambios en la legislación respecto del tratamiento de los dividendos desde siempre siempre fueron no computables ¿por qué? porque pagaba la empresa como dije el impuesto estaba pagado hasta esto pasó hasta el 22 de septiembre del 2013 porque a partir del 23 de septiembre empezaron a estar grabados a una tasa diferencial esto se incluyeron en el artículo 90 una anícota del 10% es decir que cuando se cobraban dividendos dejaban de ser no computables es decir no se consideraban en la determinación del impuesto pero esa renta tenía un tratamiento especial y pagaba un impuesto del 10% esto pasó hasta el 22 de julio del año pasado donde se modificó la legislación y comenzaron a hacer como eran antes volvieron a hacer lo que era hasta el 23 de septiembre hasta el 22 de septiembre del 2013 que eran no computables es decir yo cobro dividendos y los voy a poner en la quinta columna de rentas no grabadas exentas no computables las rentas no computables no participan del prorrateo del artículo 80 para la determinación de los gastos se acuerdan que cuando hay gastos están afectados a producir ganancias grabadas o no grabadas tengo que hacer una apropiación de eso las rentas no computables no participan de esta cuenta esto por un lado y no participan en realidad no son exentas sino son como la sociedad primero pagó el impuesto ya están grabadas para que no vuelvan a pagar cuando esa plata se reparte entre los accionistas a pesar que el artículo 45 inciso y dice los dividendos son ganancias de segunda categoría dice los dividendos de utilidad es el dinero beneficio que distribuyen a nuestros accionistas o socios o una SRL la sociedad es del 69A pero luego el 46 como bien decía las consideran no computables es decir para evitar la doble imposición de que ya pagaron el impuesto en cabeza de la sociedad ¿por qué? porque los dividendos no son un gasto deducible si yo todo lo que gasto de dividendos lo tomara como un sueldo y lo restara de la ganancia de la sociedad ahí sería lógico que grave al accionista como los dividendos no deducibles para evitar la doble imposición el accionista lo considera como no computable este carácter de no computable no quiere decir que está liberado de tributar porque ya tributó otro señor al lado que es la sociedad por eso no va en esta regla del programa y por otro lado algo que es interesante que lo sepan es que a pesar de esta renta es no computable y en principio yo digo los gastos que me genera la obtención de esta renta tampoco los podría deducir y no la ley no lo establece porque la ley establece que no se pueden deducir los gastos solamente los gastos a producir ganancias grabadas y que no se van a poder deducir los gastos que no estén afectados a producir ganancias grabadas o exenta pero no dice que no se pueden deducir los gastos de ganancias no computables entonces los gastos que me genera la percepción de los dividendos los voy a poder deducir igual entonces en este caso son 146 pesos y 566 pesos que voy a poder deducir a pesar de que esa renta es no computable ¿y eso por qué? porque esos gastos no los redujo tampoco la sociedad son gastos que tuvo el accionista en la gestión de cobrar el punto 8 dice que como tiene planeado ir a vivir al Caribe el 25 de abril del 2016 vendió el 60% de las acciones de TENAR y Sociedad Anónima que poseía en la suma de 634.530 el 40% restante lo vendió el 15 de diciembre del 2016 en la suma de 469.800 pesos también vendió la totalidad de las acciones del remanso que poseía el 27 de octubre del 2016 en 12 cuotas mensuales de 97.000 cada una sin interés cobrando puntualmente las cuotas del primer día de cada mes a partir de noviembre del 2016 las acciones de TENAR y Sociedad Anónima con la actividad en la suma de 734.800 y las del remanso Sociedad Anónima fue uno de los socios fundadores para lo cual hizo un único aporte inicial de 12.000 pesos entonces en este caso lo que me tengo que acordar es que en el artículo 2 apartado 3 la venta de acciones está dentro del ámbito del impuesto y es mucho que acordar de la extensión del 20 del 20 doble bueno en este artículo 2 apartado 3 uno tiene la duda de decir en qué categoría tengo que declararlo bueno aquí esto se soluciona porque el 45K lo asigna específicamente como renta de segunda categoría es decir aquí tenemos dos artículos por los cuales esto está grabado primero está en la lista negra de las categorías en el 45K los resultados provenientes de la compra-venta cambio para mucha o disposición de acciones fotos y participaciones sociales títulos, bonos y demás valores cuando vamos a ver el 2 apartado 3 fíjense que es casi igual volvamos a recorrer el que de nuestra primera clase y ahí veíamos los resultados provenientes de la enajenación de bienes móviles amortizables acciones contra participaciones sociales acá habla del concepto de enajenación y en el otro habla de cita operaciones actos jurídicos que se asemejan a la enajenación porque la compra-venta es que deja de ser de alguien se vende por un precio determinado la permuta es que se cambia cosa por cosa no deja de ser una enajenación o sea que está en la segunda categoría y particularmente está también en el artículo 2 apartado 3 para todo tipo de subjetos que es lo que va a pasar solo va a ser de tercera por lo que dice el encabezamiento del 45 que lo manda a tercera si es que obtiene el resultado su sujeto en precio y el 20W establece una extensión para la venta de acciones con cotizaciones las 5 cotizaciones están grabadas es decir esta extensión es horrible entonces acá me cuenta que Tenaris es una empresa que cotiza en bolsa entonces en Tenaris la renta obtenida por esta venta se extensa y la otra está grabada entonces lo que voy a tener que declarar va a ser la ganancia por la venta de las acciones de remanso que no cotizan ni bolsa y lo voy a hacer por las cuotas que cobró entonces dice que las cuotas son de 97.000 pesos mensuales y que la semija cobra a partir de noviembre entonces van a estar en noviembre y diciembre dos cuotas por 194.000 pesos y el costo de las acciones es de 12.000 pesos también lo vamos a dividir estas acciones lo vamos a dividir por dos y lo vamos a multiplicar por dos para apropiar este gasto a la ganancia de este costo computable acá dice en el artículo 61 habla de cómo se toma el costo computable para la venta de acciones y que cuando se nacen en acciones cuotas o participaciones sociales incluidas a las cuotas partes del fondo común de inversión la ganancia se determinará reduciendo del precio de transferencia el costo de adquisición actualizado mediante la aplicación de los índices mencionados en el artículo 89 desde la fecha de adquisición hasta la fecha de transferencia de la ganancia de la ganancia va a ser igual el precio que yo tenga por la enajera pero le doy si por favor no, en realidad bueno, hay que ver en qué momento justo es el parcial y eso, pero la renta de acciones con cotización dice el artículo que está exento luego el decreto reglamentario estableció que sean cuando cotizan en bolsas argentinas entonces ahí es un tema bien discutido la ley estableció una dispensa que dijo la generación de acciones con cotización no va a pagar el impuesto y luego el decreto reglamentario lo apotó a que esté cotizando no en la bolsa de Nueva York sino en la bolsa de Buenos Aires o en la bolsa de Rosario una bolsa argentina entonces para la ley estaría exenta para la ley junto con el decreto reglamentario está grabado porque lo limita a la exención no hay ningún planteo todavía de alguien que haya pedido la inconstitucionalidad de la norma para el pico eso está grabado porque el decreto reglamentario digamos establece esa restricción uno tendría que poner que la renta está alcanzada por la ley pero grabada por el decreto reglamentario porque no cotiza en la bolsa argentina y que esto podría ser la chava de constitucional si querés lo podés agregar para lucirte un ratito y decir escuché la clase pero en medial los efectos de la solución de poner bien o mal para un parcial eso está grabado porque el decreto reglamentario así lo dice ahora ¿qué pasa? la modificación del decreto reglamentario posterior a la sanción de la ley la ley no tenía esa restricción luego el decreto reglamentario quiso acotarla digamos inconstitucionalmente acotando una restricción que el legislador no había distinguido tipo de bolsa cualquier bolsa mientras sean acciones con constitución no son están es una restricción a las extensión me ayudan a buscarlo así todos bloqueamos 42 sí que se agarren y andrán el gobierno es un mercado autorizado por la Comisión Nacional de Valores 42 del decreto reglamentario aunque es 1 digamos habría que indicar claro fíjense que en el último párrafo del 61 dice que cuando el nacional se sube a un cese porque le va a practicar el ajuste con inflación establecido en el círculo sexto será de aplicación lo previsto en el último párrafo del artículo 58 lo que dice este párrafo del artículo 58 es que los sujetos que practican ajuste con inflación van a actualizar el costo computable hasta el cierre del ejercicio anterior a la fecha de la venta y por qué pasa esto porque esa aparente distorsión es una explosión pero queda correcida cuando se aplica el ajuste con inflación entonces para establecer el costo computable los sujetos que practican el ajuste con inflación van a actualizar el costo hasta la fecha de cierre del ejercicio anterior a que se produce la venta como va a estar de manera heterogénea la venta del día de la venta ya que lo vendís sin embargo el costo va a ir hacia atrás hasta la fecha de cierre del ejercicio anterior como esta venta de acciones aparentemente la hace una persona física y no está adentro de una empresa unipersonal entonces vamos a actualizar hasta la fecha de venta el cierre digamos el cierre del ejercicio que estamos pidiendo entonces acá la ganancia agravada en 2021 no afecta pero bueno para que sepan la ganancia agravada la ganancia agravada es un 24.000 en el costo de las acciones de 2.000 pesos la renta les queda de 192.000 pesos bien entonces siguiendo con los incisos del artículo 45 para terminar con ello nosotros ya vimos acá vamos al que el interés accionario que distribuyan las cooperativas excepto las de consumo ¿qué pasa? las cooperativas son entidades dispuestas por la ley 20.337 ya habíamos visto que sus rentas estaban exentas por el 20D es decir el 20D eximió a todas las excedentes o utilidades porque ellos dicen todo el mundo cooperativo que no tienen utilidades que tienen excedentes porque no persiguen fines de lucro y entonces si vamos a liquidar a una cooperativa la misma está exenta del impuesto a las ganancias de ahí hay que hay muchas ganas de tener cooperativas como por ejemplo una que ahora está de moda y que está en grandes conflictos como Tancor que no vamos a pagar el impuesto a las ganancias ahora cuando la cooperativa obtiene excedentes los excedentes de las cooperativas o utilidades se pueden distribuir de acuerdo a lo que dice la ley de cooperativas la 23.37 como interés accionario o como retorno el interés accionario es sobre el capital cooperativo invertido mientras que el retorno es lo que se retribuye en función del objeto que la cooperativa tiene si es una cooperativa de consumo el retorno que se le paga a los asociados tiene que ver con la cantidad de consumo que haga cada uno si estamos en la cooperativa del hogar obrero y yo pagué 10 pesos compré 10 latas de tomate y el otro compró una lata de tomate voy a recibir más en cambio si es una cooperativa de seguro en función de las pólizas que cada asegurado como por ejemplo Bernardino Rivadavia que es una cooperativa de seguro entonces el interés accionario será una ganancia de segunda categoría porque lo acaba de leer nosotros que vimos en el artículo 45 ahora si el interés accionario es de una cooperativa de consumo esto está exento por el artículo 20 inciso D que leíamos recién que citamos recién es decir las exenciones van a estar exentas las cooperativas y el interés accionario de las cooperativas de consumo para las cooperativas de trabajo este interés accionario va a ser una ganancia de cuarta categoría porque justamente al ser una renta de trabajo está en el artículo 79 en el inciso C ¿no? en el inciso E el C era de los consejeros de las cooperativas bien en cambio en cuanto al retorno el retorno no está en un grado como interés accionario por lo tanto en las cooperativas de consumo lo vamos a considerar como exento porque ya está de acuerdo del artículo 20D que cualquier retribución que se le pague a los miembros de una cooperativa de consumo está exento en el caso de una cooperativa de trabajo va a ser una ganancia de cuarta categoría del artículo 79D y en el caso de las demás cooperativas las de producción las de seguro etcétera no está enumerado en ninguna categoría pero estas rentas están grabadas porque no están alcanzadas por la exención que solo les alcanza a las cooperativas de consumo a la renta a los retornos de la cooperativa de consumo por lo tanto en este caso la vamos a considerar como una renta no enumerada del artículo 49 inciso E que dice la de más rentas que no estén en ninguna categoría entonces las de segunda el reto el reto el interés accionario que es por el capital cooperativo aportado es una renta de capital y estaría aquí enumerada la segunda categoría bien y siguiendo con el artículo 45 ya estuvimos viendo los demás incisos que tienen que ver con los dividendos y con la generación de acciones así que todos ya los tratamos nos queda el inciso H que es el ingreso que en forma de uno más pago se perciba por la transferencia definitiva de derechos de llave marcas, patentes de inversión regalías y similares aun cuando no se efectúen habitualmente esa clase de operación este inciso es uno de los clásicos que decíamos de ganancias de capital que tiene ahí el libro de Ray cuando dice que ganancias de capital están en el ámbito o sea que aquellas ganancias que no son periódicas que no generan una renta permanente están mencionadas en las categorías porque todas las demás son periódicas hay muy poquitas no periódicas ¿qué quiere decir esto? que esas rentas que estarían fuera del ámbito para la persona física porque no reúnen las características del artículo 2 apartado 1 por haber estado en la famosa lista negra de las categorías quedan alcanzadas por el impuesto y este es un ejemplo si yo vendo una marca una llave o a través de reganías dice que aunque no lo haga habitualmente esta ganancia de capital porque si vendí la marca ya no la puedo explotar más vendí la fuente es una ganancia no repetible sin embargo está alcanzada en esta segunda categoría y luego tenemos el insisto J los resultados originados por derechos y obligaciones emergentes de instrumentos y o contratos derivados ¿se acuerdan? que de esta ya hablamos le decimos un planteo de que eran los contratos derivados eran aquellos contratos en los que había una variable que generalmente era un commodity que tenía un comportamiento en un mercado transparente y que las personas apostaban en cuánto iba a valer en el futuro esos instrumentos derivados y de esas variables como dólares acciones cobre oro trigo todos productos o monedas que tienen un mercado en general transparente y global por lo menos con un mercado más allá de lo que sería la fuerza de una ciudad un mercado importante para que esas variables puedan jugar entonces esto es una ganancia de segunda categoría pero luego dice que como estos contratos en realidad a veces están escondiendo otro tipo de operaciones dice que cuando un conjunto de transacciones con estos instrumentos derivados sea equivalente a otra transacción o operación financiera con un tratamiento establecido en la ley o sea tipificado en la ley dice a tal conjunto de instrumentos de dios se le aplicarán las normas de la transacción similar que esté tipificada en la ley y en este caso por ejemplo una de las que están tipificadas son las operaciones de pase que están en el artículo 66 del decreto reglamentario esas operaciones de pase en realidad están reguladas en la resolución 1045 99 de la operación de el decreto 1045 99 que incorporó este artículo 66 del decreto reglamentario que se trata de una operación de pase es una operación donde al mismo tiempo se hace una compra presente más una venta futura por ejemplo de moneda o al revés se hace visto de la otra persona una venta presente más una compra futura entonces se acuerdan que yo les conté que era alguien que quería conseguir dinero tenía dólares para vender pero no tenía miedo que después no volver a comprar los dólares porque iban a devorbar está quieto a 15 pesos tanto tiempo necesito el dinero entonces yo le vendo los dólares a 15 pesos pero luego se los recompro el mismo día a 18 dentro de cuatro meses pensando que va a valer 20 y yo quiero volver a recibir los a 18 y el especulador ¿por qué lo hace? porque él calcula que no va a valer 18 que esto lo va a tener controladito el amigo presidente los ojos en este lo va a ir llevando y con 17 van más entonces me voy a ganar un peso porque este miedoso por no decir otra cosa quiere pagar los 18 dentro de tres meses esa es una operación de pase el tipo hace lo contrario de lo que hizo en el momento inicial vende y después los vuelve a comprar durante ese tiempo ¿qué pasa? tengo tres meses para juntar los 18 pesos y volver a comprarlos mientras tanto puedo arreglar un problema que tengo cubrir una cuenta pagar la operación que tengo que pagar o lo que sea entonces en realidad lo que dice que en estas operaciones de pase que hay una compra presente y una venta futura o la inverto ahí en realidad hay una operación financiera de préstamo y entonces las personas que actúan en esta operación es el colocador y el tomador digamos el colocador es el especulador y el tomador es el miedoso es decir el que busca tranquilidad de saber que no va a pagar más de 3 pesos los dólares que se va a depender de ellos entonces si el tomador digamos el que va a perder los 3 pesos es decir el señor A se dice te vendo los dólares hace una venta a 15 pesos presente y luego el señor A hace una compra a 18 pesos futura por lo tanto este señor A tuvo una pérdida de 3 pesos el señor B obtiene una ganancia de 3 pesos bien entonces el señor este B sería el colocador le ganó los 3 pesos y el señor A sería el tomador ¿está? que es el que pagó perdió pero se tranquilizó de que sabe que los dólares los va a recuperar a 18 y no a 22 entonces esto es una operación de préstamos donde estos 3 pesos son intereses ganados para el señor B e intereses pagados para el señor A no son una operación de instrumentos derivados no van a entrar por este inciso sino van a entrar por el 45A el producido de la colocación de un capital como interés entonces si el que obtiene la ganancia de 3 pesos es una persona física y el tomador es un banco una entidad financiera lo que dice el decreto reglamentario esto es como si fuera un depósito a plazo fijo ante un banco yo me gané 3 pesos y el banco se puso a jugar con los dólares ¿por qué? porque el banco pensará que vale 20 por eso hizo este negocio entonces esto va a estar exento por el 20H si es una persona física a pesar de tratarse de una operación con instrumentos derivados no dice que es una colocación a plazo fijo se asimila a ello en cambio si al revés el que gana los 3 pesos es un banco y el tomador digamos que es una persona física o una empresa ahí se trata de para el tomador intereses pagados y esos intereses pagados serían una deducción del artículo 81A son 3 pesos de intereses pagados si al revés el banco digamos es el que gana los 3 pesos y el señor que pierde los 3 pesos es una persona física y si se trata entre dos personas físicas bueno son intereses ganados del artículo 45A para el que gana los 3 pesos para el señor B e intereses pagados para el tomador y el tomador los podrá deducir siempre y cuando esa actividad especulativa de comprar y vender a presente y futuro lo haya afectado a la producción de ganancia agravada o sea un sujeto a empresa si él con esos 3 pesos lo colocó para generar por ejemplo comprarse una propiedad y con esa propiedad instilarla será una deducción de primera categoría se trata se trata de intereses pagados que los podrá deducir si los afecta a producir ganancia agravada el resto de las operaciones de instrumentos derivados van a estar grabadas por el artículo 45 en este inciso puntual en la segunda categoría por ejemplo una de las que menciona R en su libro son las operaciones de opciones que son bastante comunes en la jerga los llaman put y call en el mercado granario que es una opción los actores son el lanzador y el tomador el lanzador es justamente un lanzador ¿por qué es un lanzador? porque lo que hace es en las opciones el lanzador le otorga un derecho al tomador para que en un lapso de tiempo y por un precio fijo y determinado el tomador pueda hacer una compra o venta de estos derivados acciones monedas commodities en general granos petróleo granos metales petróleo entonces el lanzador le dice cuando vos quieras en este lapso de tiempo por un precio llamado precio de ejercicio de la opción por un precio determinado y te voy a cobrar una prima esa prima supongamos que vamos a hablar del dólar para que si lo es fácil de reconocer yo le digo si vos me das si el tomador le da una prima al lanzador te doy una prima de dos pesos por dólar cualquiera de estos días de este periodo de tiempo que doy la protección de la opción supongamos 90 días yo te compro dólares o te vendo dólares puede ser una opción de compra o de venta da lo mismo o sea yo le pago dos pesos te compro dólares a 17 pesos supongamos del primero de junio al 30 de septiembre fijamos un precio de ejercicio vos me das dos pesos y vos tenés derecho entre el primero de julio y el 30 de septiembre para comprarme esos dólares a 17 pesos o para venderme dólares de 17 pesos según sea una opción de compra o de venta el lanzador ya se ganó dos pesos por ahora el el tomador que es el miedoso otra vez dice bueno yo ya sé que puedo comprar dólares a 17 pesos o vender dólares a 17 pesos según sea no las dos cosas tengo que elegir que según me convenga o no me convenga entonces vamos a suponer que sea una opción de compra le doy la opción para que comprar dólares a 17 entonces él va a ir mirando el mercado ahora está a 15 no compro todavía este 17 porque no me conviene cuando vea que está a 18 que en el mercado está a 18 me conviene venir y ejercer una opción dice bueno che mirá dame los dólares como habíamos quedado a 17 pesos gana bueno entonces el lanzador le va a dar a 17 pesos los dólares primero cobró dos para darle esta tranquilidad entonces ¿qué pasa? al al tomador en realidad los dólares le costaron 19 pesos dos pesos que pagó de prima más los 17 que se los vendió cuando el dólar pase los 17 él ya va le va a convenir aunque haya pagado los dos pesos porque los dos pesos ya los perdió donde pase 17 con 10 puede ejercer la opción si quiere espera porque dice bueno voy a esperar a que esté en 18 cuando quiera entonces ahí lo que puede pasar en este lapso es que se ejerza la opción porque le convenga al miedoso al tomador o que no se ejerza la opción porque nunca pasó los 17 el dólar siguió 16 y yo por miedoso le di dos pesos a este Gil que se quedó con mis dos pesos y yo nunca ejercí la opción porque no me convenía en el mercado lo conseguí un precio más barato para que iba a ejercer la opción me lo estaba vendiendo acá bueno estos dos pesos son una ganancia por instrumento derivado y luego las diferencias que ocurran por el ejercicio o no de la opción serán resultados que van a estar como ganancias o pérdidas para el lanzador o para el tomador por ejemplo si el lanzador va y tiene que ir a pagar 18 pesos los dólares para cumplir con el contrato él pagó 18 menos 2 que se ganó los pagó 16 según lo que lo haya pagado tendrá un resultado y el tomador a su vez lo mismo lo compró 17 más 2 lo obtuvo 19 luego veremos qué pasa cuando lo vende esta es una ganancia de segunda categoría salvo que se trate de un sujeto empresa ¿no es cierto? que esto decía que era una ganancia de tercera categoría si el lanzador que muchas veces lo hace un especulador cede la prima y le dice che mirá tengo este negocio a un señor sé que le gusta te lo paso te paso el negocio y dame una comisión de 10 centavos ya le hizo 2 con 10 porque agarró un negocio que le gustó y hubo otro miedoso que andaba alrededor y le dice ah dame que yo quiero participar de este negocio yo no consigo ninguno que haya hecho un negocio como el tuyo y a mi me gusta me gusta ese negocio lo aceptaría si lo podía hacer yo bueno dame unos manguitos más y se lo paso la cesión de esa prima que le obtendría una segunda renta sería una ganancia también con instrumentos derivados de segunda categoría bien y llegamos ahí terminamos los los impuestos del 45 recuerden las deducciones cuáles son estas del 86 especial de regalías y las del 82 y los generales del 80 que ya las decidimos bien los impuestos las tasas ¿cómo? claro esta prima sería por cada dólar por cada kilo de trigo por cada barril de petróleo 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 Gracias. 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 ni la ganancia ni el costo del cubo. Entonces, ahí lo que pasa es que, cuando se trata de un interés que no está agravado porque es un curso de capacitación, y lo mismo que pasa con la comida y refrigerio en los lugares con los de trabajo, no lo puedo deducir porque está vinculado a rentas que no pagan el dinero. En el caso del cubo, si fuera para otra cosa, su interés se podría deducir. Entonces, se compró el auto, un taxista, cuando se compró el auto. Bueno, muchas gracias. Una pregunta. ¿El límite proporcional del 5%? ¿Es sobre la ganancia de cuenta argentina o de extranjera también? Tomo las dos ganancias. No, voy a tomar las dos. Eso lo dice la ley que dice que tendrá derecho a las mismas deducciones. Dice ganancia neta, pero no lo dice. Es el 139 de 140. Ganancia neta y sujeta impuestos. Digamos, sería este el similar del 131, el similar del 17 para las ganancias de fuentes franqueras. Entonces dice, la determinación de la ganancia neta después de tener que hacer, realizará de acuerdo al 17, de la demás disposición. En tanto, su alcance permite relacionarla con las ganancias de esta fuente. Con las modificaciones y adecuaciones previstas de este tipo. O sea, si hay algún cambio que dice. Para determinar la ganancia neta en el sujeto de impuestos, las personas que tienen deducciones indivisas en el país retiran de la ganancia neta. Y, por lo tanto, las deducciones del A y el B. O sea, que la única restricción es que no deja ser el C. Pero la... Lo demás, dice, se aplicará el 17 con todo lo que dice el título 2 y 3. O sea, que las deducciones generales... Bien, o sea, que... Todo eso, el artículo 80, todo eso se puede ver. La única restricción es el 13. Bien. Y una consulta que no es de la materia. No sé, yo me inscribí en la comisión C, donde cambié la 1, y me rechazaron el cambio. Sí. O sea, ahora me fijo y estoy en la 6. Sí. ¿Hay una posibilidad de que me firme para cambiando la 1? ¿O no? Yo, más que nada, por el retiro del parcial y todo eso. Sí, no sé qué... O sea... ¿Por qué es por el... No sé. ¿Por qué es por los juzgos o qué? No, no sé. En ese momento me apareció aceptada, pero después me la rechazaron. Sí, no hay ningún problema. Creo que tiene que ver con que capaz para que sean las condiciones más parejas. No, pero ya... Claro. Sí. Bueno, si no, de última, lo único problema va a ser que hay que buscar el parcial. Sí. No hay problema. ¿Y quién es esa separada que está allá? Ah, ya lo llevaste. ¿Esa que está en el primer banco? Esa está ahí, sí. A ver, sí. Sí. Ah, sí, lo llevó. ¿Y esto capaz de...? Sí, es parcial. No entiendo cómo puede ser que de una exención pueda surgir una transferencia de dinero a las cosas que más bien. Claro, ahí lo que está diciendo es si esa exención establece que un tipo que vive allá en el exterior al obtener una renta de cuenta argentina, esa renta de cuenta argentina estaría primero en el año. Pero yo lo eximí, digamos, a cualquiera y también eximí las rentas de cuenta argentina o extranjera porque la exención no restringe a eso. Entonces, en ese caso, lo que está pasando es si esa renta pagó el impuesto allá en el exterior porque él es un residente y él usa renta mundial allá en su país, entonces le cobran por la renta argentina. Entonces dice, ganancia en España tanto, ganancia en Argentina exenta. Entonces, lo que está pasando ahí es que ocurriera una transferencia, digamos, de ingreso al chico extranjero si el beneficiario de la renta paga allá, pero no paga acá. En ese caso particular, en esa situación, dice que la exención para ese sujeto en el exterior no ríe. O sea que pagaría dos veces, pagaría el impuesto acá por renta... Claro, dejaría de estar exente, claro. Lo que se va a poder computar si le paga acá, como pago cuenta, si hay una ley de impuesto análogo en aquel país. Claro. No nos interesa, digamos. Si nada hay o no. ¿Entra el tema de esa transferencia? Porque lo vimos en teoría en un proceso de practicarlo más. Sí, entra. O sea, hay muchos temas que yo no di en clase. Todos los temas del parcial... Como el año pasado, por ahí se dedicó un poco más a ediciones específicas, pensamos que era por ahí. No, no, no tiene que ver. Tiene que ver con el tema del tiempo. No hay ningún problema, porque vayan mirándolo y sí hay que... Le consultamos. Fíjense que venimos hasta las 10 y media y nunca llegamos. ¿Abre el promedio para el cambio? Bueno, vamos a ver que si podemos meterlo... Bueno, si no, lo daremos en la clase de repaso. Venís y me preguntás. Venís y me preguntás ese tema y se lo explicaré. ¿Pero la clase de repaso es solo repaso o va a dar un tema del tema? No, no, no voy a dar ningún tema. Es una clase específica para todas las preguntas del primer parcial. ¿Y va a ser todas las preguntas? En principio va a ser unificada. Ah, ok. ¿Para la noche? No, no sabemos en qué horario todavía. Tal vez sea el de la mañana. La idea era unificarnos. Perfecto. Gracias. Gracias. ¿Qué tratamiento positivo de hablarles de tres tipos de sociedades comerciales constituidas en el país a la transmisión de bienes y en la distribución de bienes por la distribución de un socio que requiere la sociedad por la distribución de capital? Eso, digamos, es lo que dice acá justo en la adjudicación hay un artículo. Dice que deberá de creerlo la sociedad a su valor de mercado. Vamos a dictar el artículo si lo pones las citas en la respuesta. Claro, una sociedad que cuando le da los bienes a los socios ¿qué pasa? Tiene una renta porque él lo compró hace 10 años a un valor residual. ¿Tiene una renta que no le da los socios? ¿Qué pasa? Primero, bueno, tenés el 6 de sociedades en liquidación que dice que hasta que no hagan la distribución final está sujeta al gravamen. Al hacerse la distribución definitiva, lo obtenido por la liquidación serán de aplicables las normas del artículo anterior. Quiere decir, implica que cierra el ejercicio y tiene que hacer la declaración jurada. Ese es el punto. Luego está el valor del reparto de los bienes a los otros. Lo que dice que mientras está en marcha, no. Aún en estado de disolución, sigue siendo sujeto. Ah, eso es bien. O sea, no es la disolución. Claro, porque dice la adjudicación definitiva. Producción de capital. Adjudicación. Ah, no, claro, no se disolvió la sociedad. Solo se retiró un socio. La sociedad sigue, un pedacito de la sociedad se va. Ese es un artículo específico. Se hizo la reducción de capital. Claro, una reducción de capital y la adjudicaron bien. Y si, poner que tenga un capital de 100.000 pesos, le reduzca a 61. 71. Los bienes de la sociedad, del inciso B y C y último cuadro del 49, la SRL y como ha dicho así, adjudican a su socio en caso de disolución. No, pero sí es otro. Reducción de capital. O sea, que es un tratamiento de ese mismo. Se considera realizada la sociedad por su precio equivalente al valor de plaza de los bienes al momento de la adjudicación. En el caso de las quitas, es siempre tomando el periodo de cuatro ejercicios posteriores. O sea, si hay cuotas que sobrepasan los cuatro ejercicios... Como que el límite sería en los cuatro años. Está bien. Y si son menos, por ejemplo, tres, ¿se puede tomar por tres? Sí. Gracias. 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 Gracias.